¿Y de qué es? Ah, de la batalla Es que Geto se prendió ahí Me puede subir en mi nobotito Voy a quitar el otro ¿Desde cuántos seguidores pudiste hacer batallas? 182 tenía Pero ya puede batallar Ah, no, batallar no puede ¿Por qué? Porque fíjate Hasta mil zombies No, le metí la mierda de la onda de la edad ¿Y qué pasó? Y no me la autoriza, cerro, te ya lo mandé Buenas, buenas Tomas una foto con tu documento y con un código Y me ha pasado como revisión Pero bien poquitos seguidores Tengo 431 Yo ya tengo 22 En un video Se escucha el audio, gente ¿Se escucha el audio? A ver ¿Sí? Ok Ok, solo estoy publicando en todas las redes Sí, yo sé que se oye suave, gente Estoy hablando suave Solo estoy publicando, gente Solo estoy publicando en las redes Que ya estoy en vivo Bien, 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 bien El que tenga miedo a morir Que no nazca Señores, bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más acá en la Ibu Mucha gente He leído comentarios que dice Jay, que feo hablas Que muy mal educado Que hablas como ellos Que no sé qué Realmente esta es mi forma de ser Así que si usted está esperando Que esto sea National Geographic O sea Discovery Channel Busque otro canal Aquí no va a ser Pero bueno Aquí tenemos de invitados, señores Una noche con nosotros TNT Que es el autor De hecho En el en vivo pasado lo mencioné Que es el autor De este increíble mural Si no me equivoco Sí, sí, sí ¿Sí va? Creo que lo pinté en el 2018 En el 2018 O sea cuando estaba caliente La situación Estaba caliente, sí ¿Y qué pedo tenerte, puta? Te veo como tranquilo Sí Hay expectativas buenas del recorrido Creo que va a estar bueno No vi completamente Tu recorrido anterior Solo los clips virales Ok Pero eso fue bueno Sí, mira, o sea Honestamente El recorrido que hicimos la vez pasada Siento que fue bastante completo Pero mucha gente ha estado escribiendo Diciendo Jake, tienes que regresar Anda a ver qué pasó Cómo está la situación Y la intención de nosotros No es venir a ser de vergui Como el que pasó la vez pasada Si ustedes se dieron cuenta Pues yo no hice nada No dije nada Únicamente fui el medio Para que lo que sucediera Pasó conmigo Así que Hoy no venimos solos La vez pasada venimos Juan y yo Hoy me viene acompañando TNT Y también Nos acompaña Stripe por ahí Stripe, ¿verdad? Sí Stripe y el pollo Vengan, cérdate, puta Gran pena Y ahí el otro brother ¿Cómo se llama? El Quien ¿El Quien? Así se llama ¿Qué pedo, pues? ¿Cómo estás? Tranquilo aquí Disfrutando un ratito Esta noche un poco Desabordada Mira, contale a la gente ¿A qué te dedicas, más? A hacer graffiti También, ilustraciones Y tengo un par de marcas Ahí de camisetas ¿Algún día Te imaginaste vos? Bueno En el momento Cuando toda esta situación En El Salvador era distinta ¿Viniste a grafitear vos Aquí algún muro? No, la verdad Que aquí solo vine con Cuando trabajaba en la alcaldía Ok ¿Y vos? Esa fue la primera vez que entré Ah, ok Nunca habías entrado antes Jamás Ni se te ocurría Por cierto, por cierto Las propuestas de aquí Son demasiado buenas Ah, ¿dónde más? Las de arriba Ok No sé hasta qué hora será La venta, pues Pero son buenísimas Ok ¿Vos a qué te dedicas, más? A pintar graffiti También ¿Y vos qué pedo? Ex grafitero Con las rodillas jodidas A la verga, neta Bueno, tenemos acá un montón de gente Que se dedicó al graffiti Y había cosas que en esa época Pasaban más que a ustedes Se les señalaba Como criminales Por dedicarse al graf Fíjate que creo que en el 2000 Bueno, yo comencé en el 2006 Ajá Del 2008 Que se puso como más Problemático Si era como que Saber meterse a las colonias Y todo Pero luego fue Como un poco más de acceso Porque nosotros En todos lados había un grafitero Entonces ese grafitero decía No, mis colonias pueden pintar Y entrábamos a las colonias Más peligrosas Así a lo vale verga No a lo vale verga Porque alguien vivía ahí De los grafiteros O sea, tenías permiso Para entrar Vaya, es como que Vos vivís en los urdes Ajá Y vengo yo Y te digo Mira, yo quiero pintar En tu colonia Ya vos Me imagino que Tienes que pedir autorización Y ya te dan chance De que puedas pintar Pero siempre era Como el enlace De los grafiteros Fíjate que yo viví Esa Esa experiencia Con el freestyle Con el freestyle Pasaba que hacían eventos En San Martín En Sollapango En Apopa Y vos en la vida Ibas a llegar a esas colonias Así por así Entonces vos tenías que irte Con tus cheros O a veces sacaban transporte Del Salvador del Mundo Que te llevaban hasta el evento Puta Y ya llegando a llamas Y yo tengo una experiencia Una vez Que ahí estaba Vegeta Por cierto Estábamos en un evento En San Martín Y desde que llegábamos Más de puta El ambiente hostil O sea Vos veías la mara Que era de público Y eran puros bichos Que andaban en onda La cosa es que yo Me quedé viendo a Vegeta Y me dice Y más Y que estás viendo Le decía Porque el más Se quedaba viendo a un muro Y me dice No es que aquí Si hay algún pedo Me dice Ver si me tiro Esa mierda Me decía Y yo como o sea Vos estás planeando Que si de pronto Hay un de verga aquí Vas a huir por ahí Simón me dijo Ok Le dije Y vos como vas a hacer Yo voy a ganar La competencia Le dije Voy a ganar la competencia Para que si gano Por lo menos Estos cerotes Digan Que paloma Este hijo de puta Y quiero que des la vuelta Más de mirar Cuanta gente Hay por acá Mira que montón de gente Que pedo Como están Tranquilos Órale Órale Que dice pues El viejo Toby El suave Órale Venga Bájese hombre Salude Vaya a parquear Bájese a saludar Hombre Simón Hay un verga Entonces la cosa es que Ese día dije Yo voy a ganar la competencia Más Gracias a Dios Más La gané La gané Estuvo Ya estuvo más relax Pero eran otros pedos Más eran otras épocas Bueno por acá tenemos Público Que pedo Bichos ¿Cómo mandan? Relax ¿Cómo te llamas? Le mandaron un saludo A mi primo ¿Cómo se llama tu primo? Carlos 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 ¿Cómo estás? Tranquilo Más de vengan Vengan todos Más de vengan todos Les quiero hacer unas preguntas Vengan más Puta este man fue el que me hizo el dibujo Aquí vivís ¿Vale verga? Si me valió Neta perro Vos de aquí sos A ver ¿Quiénes son de aquí De la colonia? De la Ibu Ustedes Vengan Vengan Bien ¿Cómo te llamas? Contar la madre aquí Yo soy Ángel Ángel Benítez Tiene Yo soy el artista Pues si vengan Vengan nosotros Mira Yo quiero preguntar ¿Ustedes vieron el de verga Que se armó? ¿Y qué pedo? ¿Qué decía la gente Aquí en la colonia? Ni mierda Nada Pero viene a callar ¿Y vos algo que hayas escuchado El de verga? Nada Tampoco Ah no sos de aquí Venís con él Ok Y usted madre Usted es de aquí También venís con él ¿Y vos qué pedo? ¿De aquí sos? ¿Qué pedo? Suave ¿Cuando viste el de verga ¿Escuchaste algo? ¿Algo que dijo la gente? No ¿Nada? Órale Toda la madre aquí Puta Qué pedo Oye mentira Bueno Aquí andamos gente La verdad es que Me gusta que compartas Esa experiencia con nosotros TNT Que en un momento Pues estuviste aquí Cuando todo estaba más difícil Y ya Hoy que vos ves La situación más tranquila ¿Qué sentís más Al ver un mural Que pintaste Cuando las cosas No eran así más? Mira Es que el acceso Cambia totalmente O sea Creo que entrar A cualquier colonia Era bien complicado Sí Y sobre todo Si no tenías permiso Entonces Pero Nada Yo pinté hace poco Otro edificio de acá Y ya fue totalmente diferente Totalmente El trato La organización No, no El trato Mira A mí es lo que siempre Me ha encantado Creo que En temporada complicada O en temporada normal La gente siempre es bien linda Demasiado linda Y a mí La experiencia De llevar arte Creo que eso también Como que me unió Con un montón De personas Y a la vez Siento que fue Más accesible Para mí Por ser artista Ok Aunque sea en ese aspecto Porque yo entré A muchas comunidades Peligrosas Así súper peligrosas En temporada Súper peligrosa Y el acceso Fue súper tranquilo Probablemente Pues la gente Al verte Tenía como ese respeto A lo que hacías Es muy probable Muy probable O también porque sabían Que no andabas Haciendo nada malo A ver la gente Del chat Qué pedo Cómo están todos ahí Y de hecho Pues TNT no es el único Grafitero que nos acompaña Ahora Por aquí andan Otros tres más Que en su momento Pues también formaron Parte de esa escena Tan importante En El Salvador Porque yo creo que Pues en su momento Todos sabemos que Las calles Estaban repletas De grafitis Estaban repletas De números De letras Y quizás Fueron ustedes Los que se encargaron En cambiar Toda esa situación Cuando todo empezó A cambiar O sea Como que ustedes Le dieron otro Como otra vista A las paredes Del Salvador Vaya mira El enlace del graffiti En el país Siempre fue Estados Unidos Ok Porque las revistas De Estados Unidos Venían Y las mexicanas Y graffiti En su totalidad Es letras Entonces Nosotros Como la experiencia Siempre era Como poner tu tag Que es tu nombre En la calle Y ponerlo Con las letras De graffiti Pero en El Salvador Como teníamos Tan poco acceso A que poder hacer Unas letras Iba a ser bien visible Todos empezaron a hacer Si querías poner tu nombre Así es un animalito Así es una flor Y empezaron como a dibujar Cosas Para poder interpretar Lo que querías Simón Entonces digamos Ponías TNT Pero ahí tenías que hacer Un dibujito Para que la gente dijera Ah bueno Y así es como la línea Que se empezó a crear Todo eso para crear acceso Porque al inicio Nadie te quería dar espacio O sea que había que transformar El arte Para que no se malentendiera En pocas palabras Sí Realmente sí Qué loco Realmente sí Y mira Vos te imaginaste más En la neta Que algún día El Salvador Iba a estar así Como hasta ahora No la verdad no La verdad no Fíjate que Bueno yo empecé a viajar Creo que desde los 2008 o 7 Y siempre era la experiencia De que ibas a otro país De Latinoamérica Y te decían ¿De dónde sos? Del Salvador A las pandillas O la mara Eso era lo primero Que te decían Y se siente el gran cambio Que ahora viajas Y te dicen El presidente El bitcoin No sé qué El sur city Y te empiezan a mencionar Otras cosas Ya nadie te menciona A lo otro Entonces pero A mí siempre me encantó El Salvador Porque todo es bien cerca Y nunca pensé Que íbamos a tener Como ese acceso A todos lados Y ser No sé Una población Más tranquila Mira yo siento Como un ambiente tenso No sé si soy el único Que lo siente No Pues yo no Yo no siento ¿Vos qué pedo? Va que sí Va que se siente Como una tensión ¿Y ustedes qué pedo? Tranquilo Puta quizás soy yo El que la debe Entonces Va no sienten Como una energía rara Ah ¿Vos qué pedo Juan? La debemos Si huevota No 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 Bueno mira El objetivo de haber venido Hoy a la Ibu Venir a dar una vuelta Si de pronto la gente Nos quiere comentar Qué ha sucedido Después del Del like que se hizo viral Yo he escuchado Que después de lo que Se hizo viral En las redes sociales Que ustedes vieron Del clip De lo que comentó Este hombre borracho Pues mucha gente Empezó a decirme Que habían venido Como cercos ¿Cómo se le llama? Cercos militares Militares A Como hacer una inspección De la zona Luego vimos el video Del brother disculpándose Que había sido un error Pero bueno No es ese El énfasis de este live Sino que venir Y Ver si algo ha cambiado Ver si algo Ha sucedido En medio de estos días Que no ha sido mucho Realmente Creo que han pasado Alrededor de un mes Quizá De un mes Ya pasó dando Si ya O dos No Como unos Veinte días Quizá ¿Cuánto ha pasado Gente realmente? Y voy a saludar A la gente del chat ¿No sentís miedo? Yo siento que fue hace poco No sé si yo El clip vi Mira esa Qué buena está Esa Qué vergona está ¿De quién es esa? La vergona Tres semanas Dice la gente A huevo Eso sentí Dice Sí a huevo Gente Eso siento Bueno Voy a saludar A la gente del chat Que nos está acompañando Esta noche Bienvenidos a todos Muchachos Yo siento como Esa tensión Ceroteneta ¿Vos no la sentís? Fíjate que no Yo no Yo no Pero si vos la sentís No debo Yo no debo No yo no tengo miedo ¿Tenés miedo? No yo no tengo miedo Ok ¿Qué pedo Josué? Saludos Gabriela Saludos Asael Saludos Andy Lovato Carlos Saludos Mauricio Jennifer Rolando Mucha gente que estuvo Esperando este live Que de hecho Me estuvieron exigiendo Que lo empezara más temprano Pero por motivos de horario De ambos gente No empezamos antes Que viva la dictadura Dice Valencia Saludos Jenny Saludos Stephanie Saludos Brian Saludos My Handyman Saludos El Sobrino Saludos Niech De Mars Alavi Puta Saludos Chaski Fresita André Esaú Y a todos los moderadores Del chat Señores bienvenidos Bueno mira Vamos a hacer quizá Un recorrido similar Al que hicimos la primera vez Quiero que todos los que andan Con nosotros nos acompañen No tengan Pueden salir Y a mencionar pues Cosas básicas de la colonia Que mencionamos ya antes Que en su mayoría pues Son cosas que todos conocemos La colonia esta Está organizada en su mayoría De apartamentos Que rondan los precios De 100 a 300 dólares Dependiendo de la planta Donde estés Muchas de estas casas También fueron otorgadas Por el gobierno Porque hubo una Como un huracán Un diluvio No se que putas hubo No viste eso No 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 Pues supuestamente Que dicen Fueron unos proyectos Fueron unos proyectos Que sabes vos de eso Contame El de Sacamil Montserrat El de acá El de la colonia De allá por el Indio Quiero ver Unos que están allá Por la Guatemala Son el mismo proyecto La verdad que desconozco Cual fue la idea El trasfondo Pero si son Si vos ves Tienen la misma Te amo yo también perro Vení en un beso Negro En el culo Pues si Ajá Entonces eso Mantenían como que La misma estructura Solo que unos eran Más altos que otros Si vos ves Los de la Sacamil Son iguales A los de acá Entonces Pero eran proyectos Como comunitarios Por decirlo así Armaban así Las casas Para que la gente Tuviera acceso Que te ayuden ahí Los Ok Y la gente Que sabe Nosotros aquí Son los mismos Ajá Ok O sea Es el mismo diseño En varias En diferentes zonas De San Salvador Ok Y por qué crees vos Que en su momento Esta fue una de las colonias Que se llenó más de pandillas Yo comentaba con la gente Que quizás era la fórmula En la que estaban organizados Todos los edificios Que parece un laberinto Y había más posibilidades De perderte Si de pronto Tenías problemas con la ley ¿Será eso Cierto o no? No No sé Te sabría decir Bueno No te sabría decir la verdad Creo que acuérdate Que el fenómeno De las pandillas Fue algo Más que todo Por los Chicos que se fueron Para la guerra Que vinieron para acá Que también es parte Del fenómeno Que influenció Que influenció El graffiti Porque los primeros Grafiteros Eran personas deportadas ¿Vos hace cuánto Que empezaste a grafitear? No sé No sabría decirte ¿Cuántos años tenés? No se dice Tengo 39 años Puta cerote No más Yo cuando lo conocí Yo tenía unos Mi 18 Creo que tenía Ya estaba igual Ya estaba igual Pues si 18 Tenías Ni duite Si Todavía no te habías estrenado Hay una historia Ahí se lo Tenía una historia Puta Ya la vamos a contar Pero mira 40 años casi 40 años ¿Y de grafitear? La primera experiencia Con graffiti Fue en el 99 No hay nada Que ver con lo que hago ahora Claro Claro Una lata Y empezar Y como es que nace Y como es que nace Vos mencionas que mucha gente Del extranjero vino a El Salvador A inculcar esa cultura Pero como nace el interés Digamos en tu caso Como empezaste a grafitear Y donde fue Los primeros lugares Donde hiciste eso Es que fíjate que creo que fue Generaciones Pues el pollo creo que está Como antes de mi generación Yo ya vengo del 2006 Cuando comienzo a pintar Pero mi influencia Era como Las revistas que venían De Estados Unidos Y yo veía grafite de allá Mi desventaja quizás Era que yo Era de Lourdes Entonces acordate Que San Salvador Era otro rollo Y Lourdes Era como que Un lugar Más pequeño Donde no existía La palabra grafite No sabías que era un tag No sabías que era una bomba Ni nada Yo vine a aprender Todo eso a San Salvador O sea Yo hacía grafite O sea Mi black book Y todo Yo dibujaba y todo Sin saber del tema Ajá Sin saber del tema Cuando vengo a San Salvador Ya me dijeron Esto es grafite Y no sé qué Y yo empiezo a pintar A lo loco ¿Tuviste problemas alguna vez Con las pandillas Por el tema del grafite? Fíjate que no Creo que Lo más Cercano Fue una vez Que estaba en En Cusca Cuscatanzingo Cuscatanzingo Puta Yo había ido a pintar Y llegó un men Y me dijo Subite al carro Entonces yo estaba Así como que bien Nervioso Porque te decían Subite al carro antes Era que ibas a Estar Entonces Me recuerdo Que yo le dije No, no, no Yo no me voy a subir al carro Si va a pasar algo Que pase aquí Entonces me dijo Que iba a llamar a otro Y cuando llamaron A ese otro Que supuestamente Era como más Más líder de todo Este men Había sido de un crío En el que yo había estado Ya te conocía Y él me conoció Y toda la onda Y dijo No, este men Déjenlo pintar donde sea Este es tranquilo Y él pinta Y que no sé qué Pero era cuando Cusca Estaba bien Estaba aprendido Estaba bien Y vos, pollo ¿Alguna mala experiencia Que hayas tenido? No, fíjate que la verdad Que tal vez con la policía Nada más Pero nada Así que fue un susto ¿Qué te pasó con la policía? No, que siempre nos correteaba Siempre nos correteaba Pero la verdad Que nosotros Si ocupamos como Fechas un poco más Clave Sí ¿Y nunca te pintaron? No, nunca ¿Nunca te pintaron la cara de negro? Nunca ¿O sí? Sí, hay varias historias De que te pintaron Pero la verdad ¿Qué era eso? O ir preso Un par de días Y él prefería mejor Que te pintaran ¿Y es delito Realmente manchar una pared? Si te manchan la casa ¿Qué pensarás vos? Le doy verga A la hijoputa Que me la manche Si es delito O sea, mira Puedes conciliar Con la persona Que te denuncie Ajá Vos te denuncian Te dará la policía Y ya te dicen A vos mirar ¿Qué crees? Y vos decís No, eso es lo que me pinté La casa como estaba O vos decís No, que me pinté Que me dé 200 dólares Después me está haciendo este daño Ah, bueno Entonces Si es un delito Ah, bueno Al menos que lo hagas En un espacio Público Más de como Pasos a desnivel Y todo eso Es como más Al final yo creo Mira Hay penalización De parte de la municipalidad Pero Ni ellos saben Cómo es a veces Hay como Muchos vacíos Hay un par de brechas En cuales no te pueden Que no sos delincuente La verdad No hay nada como Bien establecido Que el graffiti Es como un mural O sea Viene alguien Puede poner un anuncio Ahorita ahí en ese muro Y nadie le va a decir nada O Marangulo O Marangulo Rapito Rapito Payaso ¿Cómo se llama? Del álgebra Ah El matemático Que te resuelve el álgebra Cuando era campaña política Sabes que todos los postes Tenían Bueno Ahora ya no se da Pero antes Sí todos lados Entonces Ya vos te guiabas Y decías ¿Por qué los políticos Lo van a hacer Y los grafiteros no? Ah huevo Entonces ya salías Y como que te valía más madre Pero Nada Conforme al tiempo Fue cambiando eso Y esto que suele pasar Que Que de pronto Yo he escuchado Porque yo del tema Del graffiti No sé mucho Que vos ponías un graf Y de pronto Alguien te hacía otro encima ¿Qué problemas traía eso? Lo que pasa es que vaya Para que una pieza Este encima tuya Tiene que ser mejor Si no es mejor Es un toy Se le llamaba O sea Como que No respeta Entonces vos lo vas a encimar Otra vez Pero si es mejor Vos tenés que pintar mejor Y así vas Así vas Es una competencia sana Es una competencia sana Pero sí La verdad que a veces Da un poco de rabia Cuando vos has invertido 70 dólares 80 dólares En una pieza Y alguien con ¿Qué? Pintura Base agua De la que le sobró Al vecino Te encima Te da rabia Pues Pero también es parte de O sea Creo que eso ha sido Un fenómeno De parte de la historia del grafiti Creo que algo que no se dio acá Es que vaya Todos los grafiteros Empezamos a pintar mal O sea Todas las personas Que comienzan a pintar en la calle Aunque tengan técnica Lo van a hacer mal Porque no tienen como esa O sea Ese manejo De la dimensión Entonces Acá no hay espacio Un espacio donde diga Voy a ir a practicar grafiti O sea Hay espacios que nos hemos tomado Pues que hay muros Que hay ya todo manchado O poder llegar Que son pizarronas Pero digamos Un parque Que digas Un parque que sea de grafiti Como un parque que iba Ajá No hay Y nunca has escuchado Una iniciativa Por parte del gobierno Hacer algo así La iniciativa más cercana La escuchamos en Honduras Y creo que Estuvo buena Porque incluso nosotros Íbamos a pintar a Honduras A estos parques Que tenían de grafiti Ok Que vergón Bueno hablando un poco De la historia del grafiti Gente que al final Pues mucha gente Toma de la mano Quizás con el tema De cuando los pandilleros Hacían esto En las colonias Que de pronto Podían ver un tag De los grafiteros Y lo asociaban Pero no tenía nada que ver Y estos espacios Para ser específico También fueron Paredes Fueron lugares Donde el grafiti Estaba a su máximo esplendor Ya hoy Gracias a Dios Vea y gracias a todo Lo que está haciendo Por parte del gobierno Pues muchas cosas han cambiado Y vemos que Los lugares están llenos De colores O de pronto De piezas tuyas O de piezas de otras personas También Si hay más Si Ok Vergón Bueno sigamos caminando Gracias Kenia Por esos 10 dólares Gente y los demás Qué pedo No se van a activar Tu madre Como aire gente Bueno Después fue arte Dice Orale Que me están gritando Aquí a los locos Gente se ve bien Se escucha bien TNT se escucha un poco bajo Dice Simón que hable Un poco más fuerte Saludos a los de TikTok Gente bendiciones Gracias por estar acá Pregunta por Rea ¿Quién es Rea? Ah vos sos Rea? Ah orale ¿Por qué te dicen así? Por una serie ¿Cuál serie? Por la de Cobra Kai Cobra Kai Orale Orale Buenas noches ¿Qué dices pues? Tranquilo ¿Qué onda pues? Por aquí quizás subamos más Si querés Ajá Dale dale Puta Este Juan se anda rebuscando Gente Bien señores Andamos aquí Vamos a ir al parqueo Donde se hizo viral el clip De la primera entrevista Que le hice yo al señor No espero encontrarlo ahí La verdad Pero también es parte De lo que hicimos la vez pasada Esas son las gradas del Joker A huevo Quiero agradecer ahí A los brothers Que me vinieron a dejar Hasta aquí la gorra Gente miren Que belleza La que ando puesta Y es mentira ¿Quién dijo Que no le iba a conseguir? Ay 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 Bueno Aquí estamos ya en el parqueo Donde sucedió Lo de la vez pasada No tarden Cae la franelita Y dicen que anda zumba Otra vez Dice Mira aquí Si querés enfocarme Desde aquí Más no nos vamos a acercar mucho Porque Yo creo que se han de haber quedado Con el mal sabor de boca Ah Se lo llevaron Palabra ¿Cómo? ¿Se lo llevaron o no? No No Bueno Bueno Justamente aquí señores Fue la primera parte De la entrevista que hicimos Y sucedió ese Inconveniente Que huele a mierda aquí Sí Simón Pero aquí andamos ¿Y ustedes qué pedo? ¿Cómo sienten el vacil ahorita? Tranquilo Está bien el vacil con vos ¿Y vos qué pedo? Todo bien Relax ¿Ustedes como padres ¿Qué tal? Acompañando a sus hijos ¿Qué le dijo su hijo? Vamos a ver ¿Ustedes no viven aquí cerca? Supongo ¿Ya había venido aquí? Nunca ¿Y cómo siente el ambiente así honestamente? Como en mi casa Ok Tranquilo Mucha gente a veces suele como meter miedo Como de lo último que sucedió La gente dice No vayas Te puede pasar algo Pero bueno Usted como madre Decidió acompañar a su hijo Para que anduviera con nosotros Y siente que todo está normal Tranquilo Sí estaba tranquilo Ok ¿Y usted qué tal? Tranquilo ¿El padre también? Amigo Amigo Ah ok Tío Buzo No le pongan a morder la almohada Ah sí Peligroso Dígame ¿Cómo siente ahorita el vacil? No hombre Aquí tranquilo Disfrutando entre amigos Que de eso se trata ¿Se las hecha a usted? No ¿Anda manejando? No Ok Ok De verdad No me diga que usted es la de Movistar No En serio No Ay Dios mío Puta Es que estos Me dicen que le llame a la señora de Movistar Todos los días Porque le debe a Movistar Yo le llamo y le digo Hola buenas Mira le hablamos de Movistar Puta ya están jodiendo otra vez a la verga Al día siguiente Hola buenas Mira le hablamos de Movistar Hasta que me dijo como a la semana Ya sé que sos voy Jake Puta Pero no Usted es la del banco Ay discúlpeme por las bromas Si hubiera padecido el corazón Me da un infarto Disculpe Pero ahí los hijos tienen la culpa Yo no los mando a que reciba Que nos manden las bromas cabal Bueno Continuamos aquí Y es mentira Que pedo pollo ¿Cómo sentís el ambiente ahorita? Tranquilo Tranquilo No la verdad que yo como viví en Cusacantanzingo ¿Ya estás acostumbrado? Sí O sea estoy acostumbrado a este ambiente más o menos así Pero la verdad que es tranquilo Sí va Relajado Bueno Quizá porque Yo no sé si están poniendo música allá O qué pedo Porque escucho como copyright por aquí ¿Cómo está el cámara? Dice Todo ready Juan está activado ahorita Bueno nos vamos a meter en uno de estos pasajes Quizá para conocer un poco más por aquí Yo realmente me gustaría Miren gente del chat Gracias José por la pistola Para ustedes Sería conveniente ir allá donde pasó el suceso ¿Sí o no? ¿Y dónde pasó el suceso? Es que la primera parte fue allá Porque fueron dos partes Lo topamos ¿Vos qué deciste? ¿Y allí qué es? Es una cantina Vamos a echarnos unos tragos Lo topamos gente Ok si no ponen música sí Porque si ponen música valemos verga ¿Vos andás efectivo? No ¿Vos Juan andás? Jugué Ya valimos verga gente Ni yo ando se me olvidó ¿Quién anda efectivo aquí vos? ¿Quién anda efectivo de ustedes? ¿Cuánto? ¿Unos 20 pesos? No ¿Nada? ¿Usted anda efectivo madre tampoco? No pues efectivo puede ser poco No pues sí ¿20 dólares? Sí ¿Nadie? Ya valió verga ¿20? ¿Quién anda a 20? No ¿Nadie? ¿Ni vos pollo? Ni vos Puta andamos acabados ahorita Nadie valió verga gente ¿Cómo nos vamos a echar algo? ¿No andamos? ¿Qué te fue de algo de esto? Ah Puta No me guardate Va a parecer que te estoy asaltando Gente es que yo olvidé mi cartera Gente Siempre gente Mala maña Juan me salvó la vez pasada No le han donado Dice Roberto Por buena paga No te quieren prestar Dice Le viste cara de cajero Dice No, no, no Nadie anda Ni 5 pesos Algo por ahí Los voy a bolsear yo ¿20 pesos quién? Se los voy a depositar yo Se los voy a depositar O alguien que viva aquí Yo se los positar Alguien que viva aquí Que me haga el paro Para comprar unas chelas ¿Quién anda? Nadie ¿Cuatro bolas? Bueno con cuatro bolas Vamos a ver que hacemos Aunque sea una soda Mala maña Sí Este anda va ¿Quién anda? Préstame 20 pesos ahí maña Ya te los voy a dar yo Total ya sé donde vivís maña No, ya te puedo maña Vergón, vergón Que no pago Que se multiplique Agüevo A gente Disculpe gente Que yo no suelo tener No suelo tener efectivo Bueno vengamos maña Eso es lo malo de ser millonario Agüevo Es que el millonario No anda efectivo en su bolsa Ahora del solo Solo tarjeto Bueno vamos a venir aquí La verdad es que Yo no sé que esperar maña La verdad Yo como no viví La primera experiencia Buenas Buenas gracias ¿Qué tal? Sentí tensión Sí maña Yo estoy cagando Buenas ¿Qué tal usted? Bien Me da cervezas ¿Tiene a la venta? Sí ¿Cuánto valen? Uno veinticinco ¿Vos te las echaste? No yo no ¿Quién quiere cerveza vos? Una soñita yo Voy más Deme Bueno ¿Quién quiere soda ahí? Todo Una Dos Tres Cuatro Ok Cinco sodas deme Deme una pílsera En un agua Ok Soda Soda Va ok Ah pues deme Siete sodas Y una pílsera Por el momento ¿Puedo sentar aquí usted? Sí Bueno aquí estamos Veníte Siéntense Busquen asiento ahí Para mí Unas pupusas Así ¿Cuánto va la coca usted? No me vaya a pasar yo Que no ando efectivo Va 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 Ay Dios mío Claro madre ¿Qué quiere? ¿Coca quiere? No Pilsen el tope Lo madre Eso es verga Yo mentira Ok No no Sin música Porque el copyright ¿Qué pedo tenete? ¿Cómo te sentiste? Tranquilo ¿Qué tal usted? Gracias ¿Cómo? Estoy aquí trabajando Trabajando Después de venir Trabajando ¿Y cómo ha sentido Desde la última vez Que vine usted Todo tranquilo? Relajado Es que nada debe A usted Así es A mí me da una pílsera Usted Y también A la señora Aquí estaba también La vez pasada Sí Aquí estuvimos Agarren 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 Falta mi pilsen La de la señora Gracias Pues sí Ya sabe Madre Sí Sí gente TNT anda cagado Dice No O sea es que yo no viví La anterior Sí para vos Ustedes no van a creer Pero aquí Es que Bueno la primera vez que vine Aquí fue donde me encontré yo al muchacho Y aquí lo Lo conocí Y después él me abordó Allá arriba en las escaleras Pero Ajá Ha sentido miedo 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 Sí ha sentido miedo ¿Por qué? Miedo Pues mira Vos viste el clip Vení pues vení Sentate aquí con nosotros Va Dale Topalo Vos vivís aquí en la Ibu Sí Ok Conocías al muchacho Que me dijo eso Sí Lo conozco Dale Agarra el micrófono Entrevistando Ahora te digo ¿Sentiste temor Al momento que Ingresaste nuevamente A nuestra colonia? Fíjate que Quizás siento más temor Ahorita Que la primera vez que vine Pero me siento más tranquilo Porque ando con todos ellos Honestamente Escuchaste todas las críticas Que te hicieron Y de alguna manera Mucha gente también Te apoyo ¿Qué te ha traído todo esto? Si quieres subir un poquito La cámara Juan Que se ve como Bien abajo la madera Fíjate que Al principio Te da miedo Porque vos escuchás Mucha gente Que quiere ver el mundo arder Pero yo pienso Que como no he hecho nada malo No debo nada Entonces Por eso estoy de vuelta Para que vea la gente Que yo no tengo miedo Aunque algo cagado Si ando Pero ahora que ves Todos estos muchachos Que son jóvenes Y que tienen un futuro Por delante Pero que a esta hora De la noche Están acá presentes Y que te andan siguiendo De alguna manera ¿Qué mensaje te da eso? Que no tengo que tener miedo Que al final Lo que he hecho Es un ejemplo Para que la gente Se dé cuenta Que las cosas han cambiado Que solo son pensamientos Que la gente todavía tiene Que no tienen el valor De venir Y vivirlo con su propia Carne A esta sensación Que estamos sintiendo ahorita Y pues nada más Decir a la gente Que no tengan miedo A salir Que el Salvador Es diferente Y las cosas no son Como los pintan Si este día Te encontraras Con esa persona Que tuviste El altercado Tal vez no altercado Sino una mala experiencia En esa ocasión Si en ese momento Te la encontraras ¿Qué le dijeras hoy? Que la verdad Que me disculpe Porque creo que Las cosas que se grabaron En el video Lastimosamente Se salieron de mis manos Y yo lo único Que ando haciendo Es mostrarle a la gente Una faceta El Salvador Que muchos tienen miedo Todavía de mostrar Pero que mi intención Nunca fue Haberle traído problemas Yo me imagino Que él ha de haber sentido O siente Una especie de persecución Muchos Quizás de la colonia Le han de haber dicho Que la cagó O los medios De comunicación O los comentarios De la gente A la larga Te hacen daño Y yo me gustaría Encontrármelo La verdad Para poder hablar Con él De forma más Humana Quizás en la condición Que estaba No era la más apropiada Pero sería chivo Poder encontrármelo Para poder Que se yo Intercambiar un par de palabras Con la experiencia que tuvo Y tratar de Desearle lo mejor Y buscar de que manera Pues apoyarle Porque quieras o no Es un ser humano Y lo que menos quiero yo Es traerle inconvenientes A alguien Nosotros que somos Habitantes De esta comunidad De esta colonia Pues vimos Ese en vivo Que tuviste Y que de alguna manera Nos impactó Las declaraciones Que esta persona tuvo Sin embargo Como comunidad Apoyamos El hecho Que tú quisiste Como evadir Que no te dieran Mayor información Porque no la necesitabas Y porque esto Podría involucrar A esta persona Sin embargo Las críticas Han sido más Para él Que para ti En este caso Nosotros como comunidad O como colonia Estamos viendo Un cambio En nuestro lugar De residencia Nos sentimos seguros Tú estás viendo A todos los muchachos No hay ningún problema Este Creo que ese es un mensaje Que tú te estás llevando Que todo lo que Te están siguiendo ahorita Son muchachos Jóvenes De los Que Trece A los Veinticinco años Quizás Este Creo que esto Te está dando a ti La perspectiva Correcta De lo que es Esta colonia Sin embargo Tengo una curiosidad ¿Por qué razón Eliges La noche Para Venir Y Conocer Nuestra colonia Cuando En el día Podrías ver Las maravillas A la luz del día Fíjate que mi programa Comienza todos los días A las nueve de la noche Porque la mayoría De personas que me ven Son personas que trabajan Entonces No me gusta Como interferir En medio de sus vidas Porque al final Les llegan sus trabajos Se bañan Comen Alistan la cama Y se preparan Para dormir Pero antes Ven mi programa Entonces Comienza a las nueve Y termina a las doce Porque siento yo Que es el horario Donde Las personas mayores Porque mi contenido Es bien Por decirlo así Para mayores de edad Las personas mayores Están despiertas Y tengo más Como probabilidad De llegar al público Que quiero Porque hay gente mayor Vaya Después de Vamos a hablar quizás Un poco de política Y sé que esto Es lo que menos te gusta Pero Que a raíz De todas las A raíz De todos los resultados Que se han visto En estas elecciones ¿Cómo consideras Que el país Va a caminar Después de La historia Que hemos tenido? Bueno Mira Honestamente Las elecciones Un poco de verga Me valen Sin embargo Fui a votar O sea He sido parte Del proceso Aquí está Algo hecho mierda Todavía Apesta esa mierda Vos votaste No Bueno Fui a votar Y honestamente Pues ojalá Que vayan para bien Yo como he visto La situación actual Estoy bastante agradecido Con lo que están haciendo Y no puedo hacer El ojo pacho Como dicen Y la verdad es que Bien ver Yo creo que esto Que estamos viendo hoy Es algo que muchas veces Como jóvenes Hubiéramos deseado tener Yo hablaba con mi papá Que yo he vivido Toda la vida En la San José En Soyapango Y alrededor Estaba el Limón La Guayacán Monteblanco Prados El Pepeto Y eran colonias Que lastimosamente Yo nunca pude visitar Yo nunca tuve amigos De ahí Nunca tuve conocidos De alrededor Porque si yo iba A esas colonias Me quebraban el culo Entonces Es bien feo Saber que crecí Limitado de un espacio Que por culpa De las pandillas Yo no podía visitar Otros lugares Entonces Hoy por hoy Yo me siento alegre Porque imagínate Toda la juventud Que viene hoy en día A todos ellos Yo te aseguro Que ellos nunca Pensaron que Decir Mira Jake va a estar En un lugar Y podemos ir No te va a pasar nada Incluso las acompañan Sus padres A jóvenes que han venido ahora Y eso la verdad Es que es una gran loquera Vaya mira ¿Ves algún futuro En todos ellos? Yo por ejemplo No quiero Yo la verdad no No Cara de borracho Le vio Ya vio Este No Ves un futuro En la juventud De este día Porque realmente Vaya En algún tiempo Las personas Que tenían En esta edad No teníamos Un futuro Así como Certero Era como O sea De un momento A otro Se te cagaba la vida Pues Entonces A ver Tendete Un gusto saludarte Disculpa Que no te veía Ahorita Vamos Este Si va Allá Ok Mira Tendete Tú que tienes Tú que tienes Ahorita Un este Ya llevas Acá Un lineamento O no sé Cómo decirte Una trayectoria En esta colonia Con tus Con tus pinturas Que de hecho Son creo que De las mejores En todo nuestro país Todo Pero vaya Digamos En el caso Por ponerlo así Este espacio Es como La comuna 13 De Medellín Que se generó Un cambio A través de cultura Y la cultura Comenzó Desde los que Estaban en la casa Desde Poner orden De que los perros Nos hicieran Pupú en las eras O Cambiar eso Entonces creo que Todas las personas Empezaron a poner Su granito de arroz Y Y eso es Lo que hizo el cambio Entonces creo que En el país Mira Casi que Ha sido Hace poco O sea Hace demasiado poco Que hemos tenido El problemático Esto es como Cuando Pasó la guerra Y vos todavía Había música Que no podías escuchar De los Guaraguay Y todo eso Entonces ahorita Nosotros Como que estamos Rompiendo eso O sea Rompiendo eso A riesgo De nuestra vida Casi que Porque Las personas Que están documentando Comunidades Y todo eso Realmente es un riesgo Todavía O sea Por ese temor Que aún Existe Aunque sabemos Que ya pasó Entonces creo que Es parte de un proceso Pues Fíjate que A mí En lo personal Me tocó salir Del país Para poder Buscar mi futuro Yo Escribo para Page Publishing De Nueva York Y tengo Mi libro Que se vende En Amazon Pero en mi país Yo no lo hubiese Logrado Jamás O sea Yo no hubiera Tenido una oportunidad En estos años Anteriores Porque no existían Esas oportunidades Creo que Hoy por hoy Esas oportunidades Se están abriendo Para toda la juventud Y como te recalco Ejemplo de eso Es que estos muchachos Andan a esta hora De la noche Y que sus papás No están preocupados De que les va a pasar algo Que se los van a reclutar ¿Verdad? Sexo Bueno Gracias por todo Fue maravilloso Estuvo precioso Vamos a continuar Aplauso por favor Aplauso Gracias por la entrevista Continuemos Vamos ¿Cuánto salió usted? La media tarde Va, va, va Démosle, démosle Puta, Dios mío Sí, gente Estuvo vergón Ya sabe, madre No, espérese Ahorita me la voy a echar Mire, mire Chalito, permítame Sin grabarme Sin grabarme Venga Venga, venga Espéreme Espéreme que me la voy a echar Dígame, madre Ay, Dios, madre Otra vez Vámonos Vámonos Bueno Seguimos Puta, esto parece origami Nos vemos, amigo Gracias, mi rey Buena onda Nos vemos Ah, me dio los cinco Me dio los cinco Va Buena onda Ay, Dios mío Solo quería un leóncito De TikTok La señora No, es que ya me había dicho eso La vez pasada Bueno Qué bueno Que quizá Él les estuvo hablando Por la comunidad Si escuchaste A lo mejor después De lo que sucedió Se reunieron ellos Y platicaron Y llegaron Como a una Como quizá Un convenio Y han de haber dicho No, pero Jake La verdad es que lo único Que hizo fue Evitarlo Sí No, la verdad Que cortaste También Sí, más Es que Demasiado Ya cuando se empezó A poner profunda La conversación No, más Gente Quiero agradecer A José Solorza Nos dice Compra otra Salud desde Honduras Gracias mi rey Te lo doy a Walter Turcio Jake se la come Mentiras Te amo perro Gracias Yo también te amo No me la como Quitar el micrófono A ese más Ya estuvo Gracias a los que están Mandando sus donaciones Gente Créanme que todo el dinero Que ustedes mandan Sirve para comprar el papel Con el que yo cago Y la comida Gente Así que sigamos Mandando Mira lo que sí veo Honestamente Sí veo Es que hay una gran diferencia La primera vez que vine A la de hoy Como que la gente Se ha guardado Sí ma ¿Vas Juan? No está la gente Baja la primera vez que vine Esto estaba repleto de gente Y era un viernes Sí Como que la gente Se ha guardado Bueno Por ahí escuchamos Que Ya como directiva Ellos han platicado Se han dado cuenta De la situación Que pasó en aquel clip Y obviamente Pues todos se dieron cuenta De eso Y ahorita Pues seguimos conociendo Parte de la colonia A ver Rumorearon que ibas a llegar ahora Dice J.H. Pues claro Si eso se publicó Además todo el mundo Que me sigue Los vio Casi no se escucha Dice ¿Andan cagados o qué? No Compartamos para llegar A los 5K Dice Llego una en vivo Con Amaya Zelaya Simón Ya viste Es más de Amaya Zelaya Buena onda Sí Ah Chisip Estuvimos con la hueva Que andaba bien pedo Ahí yo lo conocí Yo Bien pedo Lo pusieron Dice Andar a la columna 22 De Abril en Soya Dice Al rato A ver Jake A ver Jake Yo te envío Superchat Y no me lees Kenia Perdóname mi reina Es que no me aparece Mira Solo me aparece En los últimos 3 Puta Iba a dejar la pata Solo me aparece En los últimos 3 Pero si ¿Voy? Voy ¿Para quién son? Me tiraron un beso Va Imagínate Estos espacios Son los que yo te digo Mira Imagínate que de pronto Vos andabas haciendo Un delito Y te buscaba la policía Puta Te venías a zampar aquí Y quién putas Te iba allá Sí Sí Era otro pedo ¿Cómo? Lego ¿Cómo? Lego Lego ¿Qué es eso? Hacen voy Parto Mira Vos sos de aquí Vergon Vos has vivido aquí Toda tu vida Y cómo sentís ahorita El ambiente De la situación Ahorita es más tranquilo Porque Sí Porque hoy vivo aquí Desde 2006 Puta Más tranquilo Y después del desvergue este Que hubo ¿Qué escuchaste vos De la gente decir? Nada Que vos habías tenido la culpa Que no sé qué Que nada que cuente Pero después salieron A desmentir todo eso Que la verdad Que la culpa La tuvo aquel cerote Y toda la mara Que estuvo hablando De ese tema Era la misma gente de aquí Supongo obviamente No Sentís vos que causó Un revuelo O algo diferente O sentiste que el ambiente Cambió Más o menos ¿Por qué? Porque o sea Sentí que como que Se alteraron aquí Por el tema que tocaste Ajá Entonces ¿Qué? Hubo algo de revuelo De revuelo Ya has pisado ¿Ya has pisado vos? No Ok Continuemos Gracias Jessica Por eso veinte mi reina Hey gente Tiremos la moña ahí Hombre puta No lo veo activado ¿Vos cómo sentís ahorita Tenerte tranquilo? Tranquilo Máje mira Es que a mí me gusta Es que a mí me gusta Esa colonia Máje Fíjate que Yo quisiera tener amigos aquí Máje Que me dieran verga No yo Yo desde la primera vez Que vine me llegó Máje Ah ¿Pero qué es lo que te gusta Aquí? No Máje creo que la gente Máje La gente bien vergon O sea Yo cada vez que he venido La gente me ha recibido Bien vergon Máje Y o sea Gente que no conoces Pues ya estás haciendo Nuevos enlaces Nuevos amigos Comés pupusitas Y las pupusas de aquí ¿Cuáles son las buenas? Máje yo no sé Si estarán abiertas Pero las de arriba Son un éxito Creo que son las mejores pupusas Que he probado No me digas eso Máje Probé unas en la 22 de abril Que también estaban bien correctas Pero las de aquí Tenían algo que Eran buenísimas Qué vergüenza Es más Yo a veces venía A comer pupusas Solo a eso Sí La niña Paty Dice Ricolino Jake soy tu fan Saludos Alex Bien Eso papi Soy tu fan Ah soy tu fan ¿Y de mí? Jake cuando te vestí Yo también Pensé que no me amabas Cuando las margaritas Dice Solo a TNT He visto entrar Asael dice Pones nervioso A los bichos Con esas preguntas Sí Máje yo sé Ese es el vacío Puta a mí No me salen así Ahí no hay foco Fíjate que no Máje No hay Máje Es bien Poca la luz Que puedes encontrar En estos lugares Bueno aquí la vez pasada Que venimos Estos son Májuan Estos son los apartamentos Que son quemados Fíjate Y que estuvieron deshabitados Por una época Pero Ya la mayoría Ya tiene gente Que alquila A pesar De que sean lugares Que estén así En malas condiciones Pero y te explicaron Por qué se quemaron Y todo el rollo Pues agarró fuego Obviamente Agarró fuego Por un desvergue ¿Qué hubo? No sé ¿Vos conocés la historia? ¿Alguno de ustedes? A un campo de gane Ah ¿Vos lo quemaste? Simón Órale Ah pues mira Estos apartamentos de acá Estaban deshabitados Pero ya hoy Tienen gente Tienen gente Viviendo ahí Por un tambo de gas Dice Saludos a todos Los que están conectados Gente gracias a los 5 mil Hay que llegar a los 10 Hay que llegar a los 10 Gente el objetivo de hoy 10 mil personas conectadas Si no llegamos No termino Vamos en vivo Hasta mañana Va Abuso La piedra invisible ¿En qué otras colonias Has estado vos tenerte Aparte de esta De todas las que has pintado Puta madre He estado un montón Las palmas La campanera Las margaritas He estado En campos verdes En Nuevo Lourdes Los chorros De hecho Fuiste uno de los precursores De empezar estas secciones De colonias así ¿Verdad? Vos fuiste el que grabó La primera en las campaneras ¿Y sabes por qué? Te conté por qué fue No Es que yo Yo andaba En Italia Y yo encontré Un carretón de tortas Que se llamaba Tortas salvadoreñas Milano Milano Ajá Entonces yo llegué Donde el men Que estaba haciendo tortas Y yo le dije ¿Qué pedo? El sticker Ajá Le di los stickers Y todo el rollo Y me dijo Mira ¿Y cómo es el salvador? No pero el salvador Ya cambió Le dije Está vergón Pero yo no sabía O sea yo como había pasado Como que solo viajando Yo no sabía que el salvador Si ya estaba vergón Pero la publicidad Que te dan Sí va A huevo Entonces solo vine Del salvador Lo primero que hice Fue meterme a la campanera Cuando por cierto No le dije Ni siquiera a mi familia Ajá Porque todavía tenía miedo De hecho también En un video Sale el pollo Sí En el de las palmas A huevo Ajá Y el uno también Cabal Ajá Entonces así fue Que empecé a entrar A las comunidades Y me llegó un montón O sea porque Yo llegaba Pero no documentaba Ajá ¿Ya lo hacías? Ya lo hacía Pero cuando era peligroso A huevo Y digamos Porque ya tenía mucho trabajo Ya no lo podía hacer En mis tempos O sea ahorita Ya no lo puedo hacer Pero como vi El aprecio de la comunidad Dije yo Hay que pintar más A huevo Y así fue Ok Bueno La vez pasada gente Visitamos también el Cubo Uno de los lugares Que se mencionó Vean En el famoso clip Y realmente Hay algo a mí Que no me hace sentido Porque muchas de las personas Que trabajan en el Cubo Son jóvenes Que están haciendo Sus horas sociales Y no tienen nada que ver Digamos Con Vinculaciones de pandillas Y cosas así Sin embargo Pues se tocó el tema En el clip Que se hizo viral Que mencionaba Que las personas Que se habían puesto en el Cubo Eran puestas por Este muchacho Pero Nosotros fuimos La vez pasada Y no Es que mira La gente que no vio El clip completo Se cree la historia Ese es el problema La gente que no vio El video completo Se la cree Pero los que lo hemos visto Gente Si nosotros andamos aquí Como por nuestra casa Tranquilo Va Normal va Y tranquilo Mira La verdad es que Bastante relajada La situación Esa gorra está dura Si maje paloma La gorra esta Me la acaban de venir a dejar Paloma Como está el cámara Dice Juan Puta Como está Juan Dice Ready Ready Ok Dice Como fue tu experiencia En el secote Está preguntando la gente Pues un verbo de nervios Yo cagadísimo La verdad que Entré bien chill Así como que vamos a entrar ahorita Todo bien Pero ya adentro Otro pedo La energía Súper diferente Creo que en el podcast Vamos a hablar A huevo Hablamos más de eso Gente posiblemente El domingo O ya confirmado El domingo Vamos a tener a TNT En el podcast Gente en Jcast Y vamos a platicar Un poco acerca De la experiencia Que ha tenido TNT Con todos estos temas Como yo les he mencionado Ustedes pueden encontrar El canal de TNT En Youtube Donde tiene videos Hablando de esto En varios videos Pues estuvo la oportunidad También de visitar El SECOT Y bueno Sigue haciendo videos Por el mundo Recientemente Anduviste en Estados Unidos Vas para ¿Se puede decir? Si Vas para Dubai Y que vergoma El montón de cosas Que has andado haciendo Gracias Ok ¿Qué dice la gente Aquí en el chat? Para mi Sería el mejor podcast Que tendrás hasta hoy Dice A huevo A ver Aquí andamos Aquí andamos Maestro ¿Qué dices? Siempre penetrando Si huele a vainilla Aquí al cubo ¿Te podemos hacer Stream Snipe? Si maje venite Saludos desde Honduras Dice Saludos mi rey Anda a la casa Del documental Puta ¿Donde es eso? Espérate ¿Vos sabes Donde es la casa Donde grabaron Esos maje? No No puedo decir No puedo decir Ahí está mi amiga ¿Ve? ¡Ey! ¿Usted? Alexa ¿Hola usted? Alexa ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Suave Alexa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, vamos a venir acá Mira, la vez pasada No pudimos entrar Porque estaba en ¿Cómo se llama? En trabajo Esto Estaba trabajando No, va, ok Ahorita voy Por la pista Por aquí por la pista Alex Stock Candy, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien A cinco nos hubiéramos traído A huevo Fíjate que la vez pasada Vimos una parte de Del documental que se grabó aquí Y muchas de las cosas que pudimos observar En su totalidad Es el cambio que ha tenido la comunidad Por ejemplo, estos espacios como la cancha Antes estaban llenos de tierra Además de todas estas gradas Valían verga Y qué bonito ver como Con los años Pues han ido cambiando todo esto Por el bien de la gente que se ha quedado aquí Sí, yo creo que antes del cubo Aquí era casi exactamente como el documental Sí, mo O sea, las gradas Todas así sin pintar Bueno, hasta hace poco creo que pintaron las gradas también Sí, mo Y se ve bonito No parece aquí, mamá A huevo Muy distinto, gente Muy diferente ¿Y qué pasó con el de la hirlo? Vomita Putas, a ver Qué se hizo de maitro Busos que hay caca Simón De cabra a tigre De tigra a cabra Ya mentira Buenas noches Saludos, Alex Ya parece Nueva York A huevo, man Solo dos edificios más Andas más cuidado que el presi Dice, te vi pasar Libando está Bro, venite, Cerote Venite Aquí andamos, gente Manchando zapatos de 800 dólares ¿Qué mentira? Saludos a Temorazán Saludos a TNT Dice Marvin Gracias, perrito Maje, pero mira Vos ahorita no has estado Puta, hijo de puta Pero no pasó nada Estamos bien Mira, Maje Pero vos ahorita Has estado saliendo del país No, fíjate que no Ya tengo vergüenza ¿De qué están riendo, Cerote? Va Ya los vi, hijos de puta Fíjate, Maje Que yo del país No he salido, Maje O sea Primero porque no he tenido necesidad, Maje Y has trabajado un montón Sí, ya le he dicho a la madre Yo que ahorita me estaban ofreciendo oportunidad De ir a Colombia A grabar unos videos musicales Pero yo siento que tengo que estar enfocado en YouTube, Maje Porque me está yendo demasiado bien Y no puedo dejar una mierda por otra, Maje Es que, Maje Creo que cuando haces eso Sentís más el cambio en El Salvador ¿Cómo así? ¿Cuándo te vas? Sí ¿Vos dónde has estado? Puta madre En varios lados En varios lados, Maje He viajado, creo que un poquito Pero el punto es que vaya Antes vos salías tan vergón Estar fuera del país Por la seguridad Y ahora sentís tan vergón Estar en el país, Maje Por la seguridad Ok, como que ya no te hace falta Ir a otro lado Para sentirte tranquilo Sí A huevo Eso también Venite, Maje Venite Es que no te oís No te oís No te oís, no te oís, Maje Que las veces que he estado en Colombia He sentido más Un poquito más de Sí El peligro El peligro que sentís aquí Creo yo, ¿Va? Sí Ahora lo siento cuando voy Cuando viajo ¿Es en Colombia? Ajá Ya, hijos de puta Todos están riendo de mi caída Fíjate que Yo estuve en Colombia Como hace un año, quizá Y sí se siente, Maje Se siente como Como eso de que me puede pasar algo, ¿Va? En cambio aquí Bueno, quizá Yo todavía lo sigo sintiendo, Maje Es que no es cualquier mierda, Maje Vivir toda tu vida Rodeado de peligro Y de policías corruptos, Maje De las pandillas De desbergues De asesinos Imagínate de todo el desbergue, Maje No es cualquier cosa Venir un día de la nada Y decir Puta, de pronto en mi colonia Ya puedo salir tranquilo, Maje Yo todavía hay días que no me siento seguro, Maje ¿Vos sí? Yo sí, Maje Y creo que Pero creo que agarré esa seguridad Hasta que entré, Maje Yo entré En la última que entré Que creo que sentí La presencia Fue en los Urdes Una que se llamaba ¿Qué es? Palo Alto Yo fui a Madrid Ah, Simón Yo entré Entré ¿Vos fuiste ese día? No, no Sí, yo fui a Vía Madrid Vaya, pero Imagínate Para ponerte en contexto Cuando yo entré a Vía Madrid Tenía, no sé Como 13 años, 14 Puta Porque mi abuela vivía ahí Y hubo un momento Que le dijeron a mi mamá Que ya no me llevaran Porque yo ya era de los Urdes, Maje Le dijeron Vaya, su hijo ya no puede entrar Pues todavía te daban la opción, Maje El comodín de que ya no entre Todavía Ya no fui Ya no fui Y se puso súper complicado Pues creo que era de las colonias Más complicadas en los Urdes, Maje Y cuando volvimos a ir Yo ya fui súper tranquilo Todo estaba cambiado Sí Y llegó un señor Medio bolo y todo Así como la que te pasó a vos Y sí, nos pide el du y todo Y nos decía ¿Dónde son? Y que no sé qué Obviamente El a saber si era algo No era algo O qué Nosotros evitamos grabarlo Y todo Esa fue la única vez Que sentimos como Esa energía todavía Hace cuánto Un año O sea Y algo Buenas noches Sí, sí Está bien padre Ok Pero de ahí Maje He entrado a Colonia Valle Verde Más en Apopa Donde entras a pasajes Y te dicen Vaya aquí cerraron las ventanas Por los balazos Y como pegaban tiros y todo Vaya y rebotaban O te dicen Ah, creo que lo vi Creo que lo vi en el video Ese pasaje no podía ver para allá Y no podía ver para acá Incluso si vivías aquí Vos tenías que caminar recto Entonces sentir ese cambio Que yo estuve ahí Donde no se podía entrar Ni la gente de la colonia Si es a huevo Sí sentís como que a huevo Las cosas son diferentes Va, imagínate Yo no es que Que sienta como Que me pueda pasar algo Pero Todavía queda Como esa incertidumbre De que todavía Pueden haber Personas queriendo hacer el mal Que no estén encerradas Ese es más mi miedo quizás Ahorita que grabamos con Lethal Cuando él estaba Bueno, incluso él lo dice en el video Espérate más Te voy a poner Es que la gente no se deja de quejar Quizás esto Lo voy a poner aquí Dale Uno, dos, uno Dale Pues ahorita cuando grabamos con Lethal Él hizo una entrevista En la campanera Y Y sentimos Que las personas que estaban a la par Estaban tirando indirectas Yo vi una Sale en el video Sale en el video Una toma de dron Donde él está en la campanera Y que le hace así El brother Ese yo no lo vi Pero Hubo un men Que estaba En su casa Y que salió Y empezó a tirar indirectas Fuerte Lethal lo dice en su video Pueden buscarlo Entonces Y nosotros dijimos Que pedo magia Que aquí no ha cambiado Entonces Cuando pasó eso Vine yo Saqué el teléfono Y se lo puse así Como que ¿Qué pasaba? Saco el teléfono Lo grabo Y se escondió rápido Entonces Luego yo estaba hablando Con uno de los Que patrullan De los militares Y me dice Aquí no O sea Los que nosotros Tenemos como en el censo Ya Los agarramos Pero acuérdate Que hay un montón Que son familias Y que todavía tienen como Relaciones No relación Pues porque Yo digo Va a ser complicado Pero todavía Tienen como esa Magia Ellos vivieron Toda su vida así Y es como que yo diga Yo apoyo a Jake O sea Aunque vos te vayas Mi corazón Y todo Yo digo Yo apoyo a ese Magia Pues haga lo que haga Yo sigo apoyando Entonces me imagino Que por ahí Sí Como que hay gente Todavía con rencor Por decirlo así Sí Podría ser Sí porque por ejemplo Cuando a mí se me hizo viral El clip De esta colonia A mí hubo un retajil Hijo de puta Que me escribieron Amenazándome más Y diciéndome Que me iba a pasar de todo De hecho hubieron también Personas allegadas A la política Que me advirtieron Que tuviera cuidado Que no sé qué Pero es que yo siento que Bueno detrás de una pantalla Cualquiera te puede decir Lo que sea Pero ya viniendo A vivir esto En la vida real Ya te decimos Bueno al final Es mentira Porque si esa gente De verdad tuviera Esas intenciones Pues ya hubiesen hecho algo Y bueno Vos tenés Eso que habíamos mencionado Hola Jay Gracias por demostrar El cambio de nuestro país El domingo A qué hora sería el podcast A las nueve Vos tenés Gracias por esos días Roxy Vos tenés Como Adiós usted Adiós usted Mi amiga Salud Ay Dios Cómo habla Bichita Dice la vez pasada Va pues Ya me las pego Pues dice Órale Bichita Vos viviste esa experiencia De que empezaste a grabar Las colonias Nunca recibiste amenaza Nunca recibiste Comentarios negativos No Pero es que quizás Es por el contenido Que lo tuyo Va más artístico Sí porque he llegado A pintar O sea mira Lo que sí Yo he evitado Como sacar Rostros Mira Todos los lugares Donde yo he ido Han matado a alguien ahí Así literal Digamos Yo pinto aquí Y aquí Mataron a alguien Y la gente te dice Vaya Aquí se murió Alguien Y yo evito decir eso En los videos Yo sé que es más morbo Más vista Pero al inicio Cuando iniciamos el proyecto Con Martín Que íbamos a grabar Me recuerdo que evitamos Mira A nosotros nos llegaron A contar unas historias Que vos decís Tu madre Y que las grabábamos Y vos decís Esto no puede salir Porque si esto sale O sea El que está dando la cara Esos voz Sí obviamente Fueran clips Super virales Super virales Pero todavía Esta voz Como en ese No sé En ese momento De decir Lo valdrá Lo valdrá Y si esto Vuelve a A regresar Entonces ya te quedas Vos mejor Limitándote a eso Tal vez cosa Que vos no haces Pero en mi caso Sí O sea Quizás no tengo Esa necesidad De De la exposición Tanto Entonces Escuchamos las historias Hay un montón Porque mira Hay gente que pasa En la calle Se queda platicando Y dice Qué bonito el arte Y toda la banda Y de la nada Te empiezan a contar Y como sabes Que la mayoría de gente Tiene historias Palomas Ajá Entonces Incluso a Leta Lo abordaron Cuando estaba En la 22 Y un señor Que era vendedor Empezó tranquilo A decirle las cosas Al final Empezó a decir Un montón de cosas De O sea Lo diario Lo diario De acá Lo diario De acá Y que Leta Se quedó Hasta ahí Dijo Esto es serio Y no se la creían En serio Por eso Pasaba esto O sea Porque Te decía el señor No Si esto Hacían esto Por nada Por tu Por tu documento Y ya Leta Por tu documento Te van a hacer Te van a matar Te va Va a pasar esto Va a pasar esto Con tu familia Entonces ya eran Experiencias Máje Que tal vez Uno lo veía Porque en su día a día Era normal Solo te decían Ah Fulano Desapareció Y vos decías Puyas que mala onda Pero vos tienes que seguir Máje Entonces cuando lo veo Gente de otros países Te dice No no te la creo No te la creo Pero si Eso estábamos viviendo Máje Si de hecho Creo yo que Lo más paloma Para uno Que vos decís Vá quizás Yo no me limito A escuchar esas historias Pero realmente Sí Máje Porque por ejemplo Imagínate el clip De lo que se hizo viral Yo pude haberme quedado ahí Escuchando todo Lo que él Le hubiera querido soltar Pero Yo tampoco voy a venir A exponerlo a él Ni a mí A hablar de cosas Que no me corresponden O sea Yo sé que vengo Vemos la colonia Vemos que ha cambiado Pero el objetivo No es venir y decir Puta Aquí en este lugar Mataron a alguien Que hizo esto No más Es que creo que Para eso están las autoridades Sí Yo simplemente siento que Y están los canales de prensa Y todo Vos estás haciendo reportajes No Fíjate que Yo vi esa parte Y la parte que vos te alejas Y decís Me voy Y toda la onda Hasta yo dije Tu madre Se más detuvo su valor Pues de cortar En ese momento Porque vos tal vez Con el impulso Que estás ahí Y que te están dando Contenido Decís Todo está bien Pero no En ese momento Sí es como La mejor reacción Que pudiste hacer Al final Jake te comentó El precio Dice Si no seas pendejo Es una cuenta fake Hasta yo me la creí No sean estúpidos Gente continuamos Bueno TNT ¿Cómo se lo están pasando Todos aquí? Tranquilos Relax Vamos pues Vamos pues Al paso Gente continuemos Gente Estábamos hablando Ahí puro podcast A huevo Qué vergón Bueno Quiero ver De esta zona Podemos continuar acá Quizás La vez pasada Nos fuimos por aquí Porque vi un montón De gente que Ves que eso es lo extraño Fíjate Juan Que siento de la vez pasada Ya hoy Que como que toda la gente Que estaba aquí Vacilando a esta hora No está ¿Por qué será? No lo sé Aquí vamos Para eso Y va La verdad Sí se nota Que como que Después de eso Ha quedado timada Sí Más es que no Cualquiera quiere Que te hagan mirar Por una pendejada Gracias Bukele Puedes caminar tranquilo En libertad En esa comunidad Gracias Irving Ey gente Si ustedes se lo están pasando bien Quiero que me compartan Por favor Gente Un super chat Gente De esa manera Nosotros hacemos Estas dinámicas En el canal Quiero agradecerle a TNT Y a todo su equipo Que nos ha acompañado hoy Y a todas las personas Que han venido desde lejos Para andar con nosotros Caminando en estos lugares Si ustedes se dan cuenta Venimos acompañados De menores de edad Acompañados de sus padres Viene Juan Viene TNT Vengo yo Somos todos De colonias diferentes Y pues no hay problema Creo que la única diferencia De la primera vez Que venimos Es que la gente Como que no está Eso es lo extraño Que siento yo Las tiendas Están cerradas Sí las tiendas Están cerradas Y a qué horas Andabas aquí A la misma hora Y era viernes también Pero era sábado Sábado Viernes era Vaya ve Tu madre También Vieras ido solo Cabal Luis Hubieras venido vos conmigo Pues sí Gente si ustedes pueden Apoyar con Superchat Gente nosotros podemos Seguir haciendo Estas dinámicas Diariamente Semana a semana Bueno Aquí ya es el final De la colonia Imagínate No es un lugar Tan grande Y lo mismo Estaban abiertos Todos Si te acordabas Cuando venimos Que dimos Como tres vueltas Para ver Y era donde puta Nos estacionábamos Es que bien raro Si quizá la gente Está alertada Venía al baile De los burdes mañana Y dice Mira atrás Dice ¿Qué pasa atrás? Nada ¿Quién vos? Anda en la dina Pues en la fiesta Dice Por eso no hay nadie Dice guapo Hay fiestas ahorita Aquí en la zona Hay toque de queda Dice No hombre Que toque va a haber Saludos De la Vega Nevada Saludos Joana Todos esos son postes No te confíes No hombre Es que esto es más Así increíble Maje de verdad Si la situación Siguiera como estaba antes Ni siquiera hubiéramos cruzado La entrada De la colonia ¿Va? No No podíamos Dice ¿Cómo va a haber toque Va que no hay toque de queda Bicho Nunca hubo Ni antes Hay fiesta en la dina Nunca hubo antes Tampoco Saludos desde San Francisco Dice Saludos a todos Te andan siguiendo Dice Está bueno perro Que me quiebren el culo A ver Todos andan en lips Dice Cajete a las palmas El más de camisa de bar Tiene la mona alegre Andan en el carnaval Del Chinese Flower Andan al cementerio Dicen por aquí Antes eran las pandillas Hoy es el gobierno Y el régimen Saludos desde Monterrey, México Saludos Jorge Andan al cementerio Dice Bueno Los que están viendo el en vivo ¿Qué vende distinto A este live A la anterior? Yo puedo Ah ¿El qué? El Paypal Gente, tiren el Paypal ahí Yo lo que puedo notar Gente Es que Si siento como ¿Una foto? Con TNT Dale, dale, dale Puta Lleva yo para allá Mira Lo que yo puedo observar Es que Muchas cosas Que vimos la primera vez Hoy no están Démole, démole Y es que no veo a la gente Dale, dale Démole O si es mi percepción O si estoy equivocado ¿Vos qué pedo? Lástima Ya no encontré las cositas Hombre Está Alarmada o algo Porque A esta hora Estaba todo esto concurrido De personas La verdad Y Difícilmente Desde que llegamos Me va bien Sentí un Un ambiente hostil Como que no nos querían No te querían Sí, yo sentí Al principio Desde que llegamos Como una tensión Hasta el brazo Me dolía Así como que Como que Inseguro Pero ya al caminar Eso es lo extraño Que siento Que no está Como toda esa gente Que Que nos recibió La vez pasada No está ¿Eramos rico? Eso es bello Gracias Gracias por recibirnos Aquí en la colonia Sí, yo creo que Quizás gente Por seguridad La gente no salió Se ve como Tenso el ambiente Dice O porque avisaste Dice Pues probablemente Puede ser porque avisamos Aunque Traté de no avisar Tanto tiempo Fueron alrededor De dos horas Dos horas Otra cosa también Otra cosa también Que noto Es que no hay No hay presencia policial ¿Te has dado cuenta? No hay militares No hay policías Es decir que todo el lugar Está seguro Por la propia gente Pero no es que haya Alguien cuidando la zona No, hombre Yo te sigo No, qué chivo Gracias, man Le dije a este Vení para que me tome un ¿Cómo estamos, güey? Para que me encontré A este También Pues sí No, pero necesitamos Un gustazo, güey Te cuidás Gracias, gracias Voy a probar La prórroga del régimen ¿Qué es eso? Vienen en camión A traerte A mí me vienen A traer Una ambulancia Magia, la policía No fuiste la vez pasada No Está ahí arriba Vamos Y se va el maitro Y se va el maitro Que está bien ¿Cuál es el 21? Allá donde yo vivo Realmente Si se mira solo, mamá Eso es lo que te digo La vez pasada No estaba así Se mira como Como 25 de diciembre Que nadie sale Porque todos desvelados Anda en la colonia Dina Por las fiestas, dice Puta, pero la mayoría Que van a la fiesta Son jóvenes Mira, de aquí Se ve el centro Allá está el No sé cómo se llama Ya es mentira Era sábado, dice Saludos para la tía Claudia Que le están dando Por Detroit Bendiciones Buenas noches Buenas noches Aquí está la estación de policía Esta no la había visto yo Gracias Escoltado a andar, dice Aquí fue, aquí fue, Juan Enfocales ahí a la gente Yo también Aquí fue Bueno, gente Regresamos Aquí ¿Qué andas? Nos vemos Salud Aquí estuvimos la vez pasada Gente, donde fue El inconveniente Y hoy está solito Sí Por ese lado Tened cuidado Que sale un niño En la madrugada Simón Aquí andas con nosotros Yo estoy A huevo Ahí está La gente no quiere salir En el en vivo Dice, más es problema duro Bueno, aquí andamos, gente ¿Qué pedo? ¿Cómo has sentido ahorita La experiencia de venir, más? Aquí a esta hora Se siente bien solo, más ¿Va? Yo no había Bueno, no vi todo en vivo Como estaba Estaba lleno, más Pero las veces que yo he pintado Sí me he ido tarde Y veía movimiento Sí, sí, sí Se siente como domingo ahora Bien raro, más ¿Y qué fecha es? Pues déjame ver la fecha A ver si no es fecha de pago Nueve Ah, bueno, también puede hacer eso Y voy armándome mis ideas Tiene miedo la gente Dicen, no tomate una foto En las gradas Dice, más es que me tire Un beso TNT Dice, Gerson Vayan a buscar al peludo Dicen Gracias Siempre es trilegal Dice, irás a las gradas Simón, ahorita vamos ¿A dónde eran las gradas? Pues allá era Ahí es Vamos, pues Esto más es ¿Quieren que vayamos a las gradas? Ambiente tenso Dice No, no Fíjate que no Tranquilo Yo estoy relajado Qué vergona Tu gorra Gracias Edgar Ya les voy a decir Quien me la consiguió Gente, para que vayan a Caps Gank Caps Gank Gente, fue Caps Gank El que me consiguió la gorra Gente, por cierto Si se la están pasando bien En este live Quiero que por favor Me hagan el enorme paro De tomar una captura Y de compartirla En sus historias de Instagram Y etiquétenme a Mía TNT Etiquétennos Las vamos a estar compartiendo El resto de la noche Gente Tírenme el paro Ahí todos los que están Viendo este live Eso nos ayuda Que las próximas cosas Que hagamos Pues la gente Esté pendiente Y que vean Que tenemos interacción Con la comunidad Y para que TNT vea Todo el verbo Que nos está viendo Y si algún moderador Me hace el paro También de compartir El canal de TNT Y encabezarlo Para que la gente Se vaya a suscribir Somos 5 mil personas Y es mentira Bueno, la vez pasada Aquí subimos Aquí fue Sí, pero sí Mira La diferencia De la vez pasada Esta es que veo Menos gente Afuera ¿Va? Sí, está bien solo Está bien solo Sí, ma Es triste solo Gracias J.Fernando Por esos cinco Hay gente ¿Quién va a tirar Más donation ahí? Sí, actívense gente Actívense los Rottweiler Ahí en el canal ¿Va? Ya se activaron Gracias J.Fernando TNT Millón de views Dice Alex Cuando lleguen Todas a las gradas Dicen horas Le dicen esto Esto Aquí estamos Las famosas gradas Aquí es Nos vamos a sentar Y nos vamos a tomar Una casaca Bueno Viste el documental Vamos Este era el espacio Habíamos venido una vez La vez pasada Habían dos personas De arriba Chimando La gente La gente no sale Nomás te grita Pero dentro de su casa Sí Rubi Cabal Topalo dice Canten que vaya con Dios Gracias Camilo Los duros con los duros Gracias mi perro Gracias Johanna Por eso cinco Gracias Fernando Un saludo tuyo Y a TNT Pero mi hermano Yariel Tienes siete Saludos Yariel Bendiciones Tienes siete Siete Dice por acá Andamos a Nales Y es mentira Hay gente Tiremos la moña No veo el apoyo De ustedes Jake mira tu paypal Ahorita si no hay nada Te baneo Espérame Espérate Quiero ver Si es cierto Mi paypal Quiero ver Saludos Jake Janice Hoy es nueve Cincuenta bolas Puta Ya sale para Para las pupusas Va A huevo Y aquí donde podemos comer Después de esto Puta madre No lo sé Las papas pritzi No maje No me quisieron atender Ahí la vez pasada ¿En serio? Si no quisieron Sentémonos aquí un rato Solo para sentirla La vibra Ahí no lo sé La molse Ya te habías sentado aquí No no Primera vez Dice Foto Dice Venite Sentate Para que nos tomen una foto Y lo suban a insta Y véganse todos Para que nos tomen una foto Y la suban Sin hacer señas Sin hacer señas Dale Venite Solo para que la suban Gente ahí Todos digan Y es mentira Una Dos Tres Y es mentira Esto maje Dice Jake vas a pasar a la fila Simón Adiós Va pues hija Ya le dan Órale buena onda maje Un gusto hermano ¿Es solo este maje que se va? Órale Diez horas Diez horas dicen Pedí los dos Chat pa La gente ¿Quieres leer el chat? Léelos en voz alta Lo que te gusten Lo que te gusten Pedí los dos dólares Cada uno Y que pedía dos dólares en la película La mamá lo regaña dice Péguenle un descontón No están muy pendejo estos mensajes No están muy pendejos estos mensajes Sí ya vi por qué vas callado maje Ya vi por qué vas callado Otra pechada Jake ¿Ah? Otra pechada Ey esa está buena maje Está buena Me quedó de elección ¿Por cuánto en Paypal? Con que no le dimos a México Aquel día que vos andabas Cuando a popa dice Guapo el Jake Fuera bueno a popa maje El que tenga el teléfono en la cómeda ¿Dónde qué? Pobrecito Allá no es pues Allá era Sí Me parece va Más yo pensé que era otra cancha Sí ahí era ¿Cuál cancha? ¿La polvosa? Sí Ajá ¿Dónde me encargo a la señora? ¿En qué? ¿En dónde? En el documental Es que no he visto el documental Al principio que te sale Yo no he visto el documental Ah bueno ¿No lo has visto? No No Al principio que te sale va Sí al inicio sale Al principio que sale Haz un mural ahí con la frase de Pablo Escobar Que la historia no se repita Dice Puta Saludos a Castro Lleven una maleteada A la fila El que lleve el teléfono Dice Lea los super chats Ok ahorita Saludame Jake Soy tu fan Saludos soy Sánchez Bendiciones Saludos desde Los Ángeles California Jake Soy el mejor Gracias Marvin Hay gente Y los demás no se van a activar No creo yo que no aparezca un loco ahora Gente tirando la moña Jake Vení proyecto Vení al proyecto ¿Dónde es eso? El proyecto San Martín San Martín Ah pero es que ahí no hay buen internet Mira Whatsapp Puta Esperame Te voy a escribir del otro número Que este número es el full exclusivo Y me decís Aquí Dale Ya te escribí Que este número no lo tiene nadie ¿Qué pasó con TikTok? No sé No sé Anda al concierto de Big Boy Fíjate que no es mala idea El problema es que solo una Me puedo Hay siete mujeres en el mundo Para cada hombre ¿Cuándo es? No sé cuándo es Yo no Que no puedo escapar Bueno no sé Así me dijeron que se llamaba Pero esas cosas nunca las había probado Buenas noches Están esperando ya para beber Y es mentira No hombre te pueden banear Saludos Y es mentira Ok Jay vení a Santa Ana Soy el mejor Dice Decirle a TNT Que vayan a la Nueva Israel TNT ¿Dónde estás vos? ¿Qué andas? ¿Qué pedo más? Tranquilo Sí Pues de aquí Ya no hay más Todos los negocios Están cerrados No sé qué más Podríamos visitar ¿Vos cómo te sentís? ¿Cómo has sentido? No la verdad Si querés sentémonos aquí Veníte aquí Mira Con honestidad Con honestidad Si timado Si timado Si Es que no estaba así ¿Se siente la diferencia? Sí hombre No estaba así Pero si te amenazaron Con vergo O sea Quizás lo que más miedo me dio De todo Fue leer los comentarios De ¿Cómo se llaman Los que no son De la oposición? La gente de la oposición De la política Por ejemplo Gente de los partidos Que estaban participando Para la presidencia Hacían comentarios Bien despectivos Más negativos Más como que Querían que me investigaran Que veían que yo estaba vinculado Que yo no permití hablar Al muchacho Porque yo tenía relaciones Con ellos O sea Gente bien pendeja Pero como la gente Estaba dispuesta A sacar de contexto Todo Se prestaba La oportunidad Se daba Entonces yo creo Que el miedo Que más me infundaron Fue decir Mira no vayas A otras colonias Te pueden hacer algo O de pronto Hasta decía la gente Que el propio gobierno Me podía silenciar Y comentarios bien pendejos Que te psicosean Pero como yo Más allá estoy acostumbrado A las funas De twitter Más y toda esa gente Era como decir Bueno Es de probar Juan que siempre anda conmigo Juan me dijo Más esta paloma Esto lo que nos pasó Porque Bueno Juan casi sale bien poco En los videos Más y para que A él la gente de su trabajo Toda la gente que lo rodeaba Pues le dijo Que lo vieron Y te llega a afectar Más por lo que La gente que está a tu alrededor De pronto mi familia Tu pareja Tus amigos Pues no querés vincularlo Pero ya cuando vi yo Que las cosas No eran como las pintaban Me acerqué a personas Que podríamos llamarle Entre paréntesis importantes Del país Y hablé con ellos Vea Para comentar Lo que estaba sucediendo Para Bueno de hecho A vos te escribí también Vea Hablamos del tema Porque vos has hecho videos De estos Y ya me hicieron sentir Un poco más seguro Entonces fue como Yo dije bueno Es que creo que en ese momento Lo que uno necesita más Es apoyo Sí Y es lo que menos recibís O sea Imagínate que te llama Tu abuela llorando Diciéndote Hijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? Y yo abuela Tranquila Mira no ha pasado nada No es que estoy leyendo Los comentarios de la gente En tiktok Y en la prensa Y la gente de los diarios Que dice que lo van a matar Y yo Tranquila O sea Eso es lo primero Que te alerta O de pronto Las llamadas de tu papá Más en la madrugada Para saber si estás bien O la gente donde yo vivo Más en la madrugada De pronto Los seguridades De donde yo vivo La gente no sabe dónde Te ven raro Más en la madrugada Te ven diferente Más en la madrugada Como decir Este más Nos puede meter en problemas Entonces eso quizás Es lo que más afecta Y que andas en boca De todos Más Porque no es lo mismo Ser creador de contenido Y que la gente te conozca De pronto que te saluden A salir Más en el día siguiente Después de eso Yo tenía que ir al súper Más Puta Y la gente hacía cola Más Por una foto Más Y la mala me decía Más en la madrugada Tener 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 cuidado Lo que te ha pasado Es algo serio O de pronto Amigos que trabajan En la policía Más de seres cercanos Me llamaban Para decirme Que si estaba bien O sea Como un montón de cosas Más Es lo que más Te infunda miedo Pero yo Ya por dentro Yo sentía que no Que no pasaba nada Más Sí No le voy a decir Para vos Más Nunca has tenido algo así Más Una Un inconveniente así De algo que Así tan Casi tan fuerte No Casi tan fuerte No Creo que Lo 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 del secot Que se salió de contexto Lo del men Que estaba como Haciendo Sete y siete Fue a la mierda Ese clip Pero al final Este No Yo sabía lo que había pasado Y sabía lo que había puesto En el video Entonces yo tengo La versión completa De lo que pasó Exactamente Y fue eso Lo que a mí me pasó aquí Que yo no iba a sacar El clip De lo que sucedió Más Pero Hubo alguien en Twitter Que sacó el clip Y cortó todo Más Para que me viera Como que yo era parte Entonces vine yo Y saqué el clip Y dejé la parte importante Y yo después de eso Termino hablando allá Y le digo a la gente Gente yo no ando aquí Haciendo nada malo Y les explico Lo que ando haciendo Entonces yo subí Esa parte del clip Porque no quería Que se hiciera viral La parte que me habían sacado A mí Por eso fue que pasó Y se hizo más grande Obviamente Por el alcance de la cuenta Pero Eso que decís vos Al final uno tiene El video completo Y Ya si las cosas Se salen de control Es porque la gente Quiere ver El efecto de redes sociales Que va a durar Tanto tiempo Imagínate vos Solo viste el clip No viste el video completo No Solo vio el clip Y yo imagino Que así fueron muchos Los que están en el chat ¿Quiénes vieron Solo el clip? Solo el clip A ver Ya los puse en Instagram Chévere Al terminar el live Voy a repostear yo Yo dice Juan Yo dice Luis Yo dice Francisco Laurel Vergo mira Toda la marca Bueno no todos Pero Ok Y ahora en el chat ¿Quiénes vieron Solo el video? O sea Todo el video Yo te conocí Por el clip Dice Mandame un beso Saludos Astrid ¿Quiénes vieron Todo el video? Yo dice Yo ahora Yo ahora Está temprano todavía Yo vi todo el video Ok Y de hecho Mucha gente Me estaba diciendo Que no viniera Pero Lo único que si he sentido El cambio Es eso que te menciono Que la gente Como que no está Más ¿Qué es esto va Juan? Obviamente Obviamente pues nadie Quiere estar Como que te graben Sin tu consentimiento Y más que eran menores Sí Eran menores Pero ellos se acercaron Es muy distinto Es posible que sea noche Reunión de iglesia Hoy no crea Julio Es que no hay nadie No Está raro Está raro Anda al distrito de Italia Tonacatepec J que TNT Te lleve En la bolsa Del pantalón Para la USA Huevo ¿Cuándo vas a ir al SECOT? ¿Cómo ¿Cómo es ese Permiso Para solicitar Entrar al SECOT? Pues fíjate Que a mí me llamaron De la noche a la mañana Porque con Letal Ya sabíamos De que no Ya nos habían dicho No, no, no se puede No se puede Cuando Letal vino Me dijo Intentémoslo otra vez Intentamos por los medios Que tenían y no Y justo Un día antes Que se fuera Me llamaron Y me dijeron Que a las 6 de la tarde Podíamos entrar Nunca nos dijeron Vestimenta Nada Nada Y ya Yo fui casi Creo que sí exactamente Y mi problema De lo que todos hablan Es como que vos hubieras ido Con esa gorra Todos O sea Sabes que esa gorra Antes No No mucho Entonces Bueno Yo no puedo decir Que es mi problema Pues así Nos vestimos Que entré Y hay bastantes comentarios Que me tiran por la ropa Porque entré así Y que yo los entré a retar Es más El director Del Del centro penal Me dijo Es que vos venís a retarlos Me dijo Por la vestimenta que traías Y yo le dije Es que hay que cambiar Ese estereotipo La vestimenta no te hace Ese concepto Que ustedes tienen aquí Hay que cambiarlo Esa plática Gente El domingo A las 9 de la noche Va a estar buena La plática con TNT Vamos a estar hablando De un montón de temas De un montón de cosas Vamos a profundizar El arte La cultura El salvador La vestimenta La forma de hablar Porque mucha gente De hecho a mi también Me ha señalado Por como me expreso Pero yo les digo Puta Si vivía en una colonia Donde estaba rodeado De todos estos Algo se te pega Tampoco te puedes hacer El pendejo pues Es la realidad Ya mentira Ya mentira Y el pollo Con ganas de pisar No me gustó Como andaba vestido Para ir al secot Dice Stephanie Definitivamente Estás solo Porque no quieren salir Imagino que los padres De esos bichos Que te siguieron No se quieren ver vinculados ¿Qué pasó con el brother De las rastas? Pues fíjate que Yo he escuchado Gente que dice Que está aquí normal Otros que dicen Que se lo llevaron Otros que dicen Que se andan de vacaciones A verlo Solo él sabrá La realidad TNT Casate conmigo Dice Jay ¿Por qué crees Que está el ambiente así Y tu punto de vista? Pues a lo mejor Por prevenir Creo yo Por prevenir Pero bueno Continuemos quizá Vamos a ver Que hay más aquí abajo Ya activados Dice Saludos desde New Jersey Jay ¿Cuándo vas a San Francisco Gotera? Puta No es lejos eso Si está bien Si va Yo quiero saber más De TNT Bueno el domingo Van a poder saber más El domingo Los espero en el podcast A las 9 de la noche Igual aquí en este canal Gente Los que no están suscritos Suscríbanse Y los que puedan tirar Superchat Topenlo gente Puta No me dejen tirado Gente Créanme que Todas estas dinámicas Se hacen Para ver el apoyo De ustedes Gente Y si yo veo apoyo Continuamos Si hasta los burritos Es lo mismo que dibujar En papel No La práctica El proceso de práctica Jay Qué vergüenza tu gorra Gracias Cabal Cabal Eso es todo Creo que todo es ser constante Y practicar Preguntale ¿Y cuántos tenía conectados La primera vez que hizo live? 30 Y mira cuántos tiene ahorita 4 mil Y es por el proceso de trabajo Es la constancia Sincero Es que matan lo menos sueño Que nadie te mate los sueños Jay Regalame esos adidas A Bad Bunny Y te los diera Pero me los regalaron a mí Haciéndome burla Un duro ¿Por qué no trabajas Solo pidiendo pasadas? Pues fíjate que tu madre Me exige mucho Dani Me toca alimentarla Todas las noches A pura leche ¿Estás en un exigencio? Si Dice Yo vi que en el video anterior La gente tiraba dobles sentidos Eso era común de los criminales Fíjate que No, no siento yo que Que hayan tirado dobles sentidos De pronto Había quizás una especie de miedo Quizás aquí Ah, este estudio también Sí, ma Puta ¿Y este cuándo lo hiciste, ma? Fíjate que lo tracé En el 2019, creo Ajá Y lo terminé el año pasado Vaya, y digamos Estos espacios ¿Cómo te los habilitan, ma? Este y yo solo vine Ajá Sí Ah, sí ¿Pediste permiso a la gente? Lo que pasa es que Había un proyecto de gobierno Cuando yo lo tracé Pero luego Desaparecieron las latas Bien raro Ajá Y yo lo había dejado trazado Toda la gente de aquí A veces cuando yo hacía No sé Otro video De pintándome Decían Ella anda, termina eso Un día El día que yo vine con Comanche Que cerramos aquí La gente me dijo Hey, terminad Cerrado O sea, habíamos hecho Varias colonias Ah, ok Terminaron acá Ajá Y cerramos aquí La gente me dijo Terminalo Toda la onda Y yo les dije Vaya, voy a venir Luego pedí los Los andamios A la alcaldía Y la alcaldía me dio los andamios Y yo puse la pintura Y vine a pintar Ajá ¿Qué dices, pe? ¿Sabe, Simón? Dale ¿Qué onda, pe? Simón, dale Te veo bien chino Te veo bien chino, bro ¿Qué es el temporizador, bro? Puta película es, man Dale, buena onda ¿Ustedes aquí viven? ¿En este edificio? No, nosotros vivimos en el infar Ah, vergón ¿Qué es eso? Ah, no es la Ibu No, no es la Ibu Ah, vergón Pero, Ibai, imagínate ¿Por qué hiciste un camaleón aquí? Más abacil Todo tiene que tener un porqué Nada No, andaba haciendo animales En esa época Ajá Y pinté este Había pintado también Bueno, pinté unas Un tucán en otro lado y así ¿En qué salió este aquí? El torogos lo veo bastante Es que se lo piden Lo he visto en los urdes Lo he visto en un En un puesto de hot dogs, creo Ajá Lo he visto también en Aquí por Puta Por Merliot También Es que se lo piden Se ha hecho como Llegás y te pinta el torogos Ajá O vos les decís ¿Qué pinto? Y a todos No, hombre, el torogos El torogos Le ha llegado a la gente Andalacrada Dice, ya fuimos, mi rey ¿Qué solo se ve hoy? Sí, Anely Sí, cabal Eso estábamos hablando Bonito, la verdad Es gigante Está bien solo Entonces, los andamios Que decís Son las cosas para subir, ¿verdad? Sí Sí, los módulos Habían cinco pisos de andamio Y este vos lo sé solo Este lo hice solo ¿Cuánto te tardaste? Eh, día y medio, creo Ajá Sí, mamá Puta, poquito más De verdad Me apuré Corrí Es que estaba haciendo un video Completo O sea, de varias piezas Dice, Jake Anda al Adice Absolután ¿Cuándo? Al rato, mi perro Continuemos acá Pues, calminemos Todavía nos queda tiempo Gente Tenemos todavía una hora Sí, Marcos Exacto Venía a Occidente Fíjate que allá en San Miguel Mucho calor, vos En San Miguel Mucho calor, maje Occidente, Santa Ana Ah, bueno, también Perdónen A Santa Ana Fíjate que fui la vez pasada Pero muy solo Fui a un cementerio Y, pues, sí ¿Qué tal, mano? ¿Vos nunca he ido a un cementerio? Cómo no ¿Con quién fuiste? Fui La última vez creo que con Comanche, vos Que andaba también en stream ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pasaste? Nada, parando ¿Vos decís que viviste, ma? Sí La última vez que fuimos Juan, fue el sábado El sábado fuimos, maje Y había una Había una Una casa abandonada Dentro del cementerio Y cuando entramos, maje Empezaron a pegarles la pared, maje Así, boom Pasó una vez Después se escuchó como que cayó algo No había nada Entramos Ya dentro de la casa, maje No pasó absolutamente nada Y justo cuando iba saliendo El último del grupo Se escuchó otra vez Boom Pero un cerotazo, maje Y no había nadie Sí, sale en el video Ok Jake, andala Dice Jake, ¿por qué estás solo? No sé, maje Ya empezaron a darse cuenta Los que vieron el primer live Ya se dieron cuenta De la diferencia De cómo estaba El día que venimos A hoy Y es que de verdad Hay una gran diferencia Está muy distinto Y aquí se puede pasar Y aquí se puede pasar A huevo ¿A qué le dicen cubo? El cubo es ¿Cómo se le puede decir? Una zona Recreativa del gobierno Que han hecho especialmente Para el desarrollo De la comunidad Puta ¿Y a dónde nos venimos A San Parma? Es pelado este Juan Ya vi ya Oh, mira aquí Aquí vení Esta es otra colonia No es la Ibu ya ¿Los bichos que vinieron de ahí? ¿Esta es otra colonia? Sí ¿Cuál es esta? El IMPEP El IMPEP ¿Cuál es esta? Yo hasta si nunca Ni la había escuchado No sé Los bichos que vinieron Ya no están Por allá se fueron Ah, pero sí Están a la par Sí ¿Cómo te sientes ahora Con el ambiente? Pues ya lo mencioné Varias veces Está bonito, ¿no? Que se siente Bastante diferente ¿Va, Juan? Bueno, Juan ¿Puede hablar por mí? No, la verdad Es que es Como te dije al principio Hay un ambiente bien Hostil aquí Que la gente De topada No es lo mismo Hasta los negocios Y te notas Desde los panes Migueleños Todo solo Todo solo Y O sea Es una cosa Todo el mundo me la ha chuleado Y es que yo siento Que como que Se advirtieron a la gente Como decir Mira, va a venir Jake Y por seguridad Mejor guardémonos Eso sí siento Es que yo voy entrando Ah, está bien, Rosy Disculpe Cuando Jake Con el Ricky Al rato Sí, gente Tiene que ver mucho Tiene que ver mucho Definitivamente Tiene que ver mucho Y es mentira Y aquí es otro rollo Vamos, venite Uy, miren Para ti es mierda No va Como Lodo O sí Anda al cubo ¿Para qué? Un podcast con el Ricky Fue el podcast Más pendejo De la historia ¿A los burdes cuándo? Ya fuimos a los burdes ¿A qué parte fuiste, ma? Puta, casi todo ¿Vos no fuiste, Bajuan? Fuimos a Palo Grande Creo Palo Grande Fuimos a otra zona Donde Hay como una Un castillo Fuimos a Colonias feas, ma Pero No pasó gran cosa La verdad Y éramos un vergo Éramos como 30 personas Caravana Sí, más éramos un vergo En cuatro carros Andábamos Vamos, pues Te aseguro que todos En la casa viendo Te saludas a todos Los de la Ivo Que me están viendo Adiós, usted Adiós De trabajar, ya Venía el cantón Los ángeles Dice Ciudad Arce Dice Yo tengo muchos nervios Porque siento muy tenso El asunto hoy No, todo bien, hombre Te imaginas Están vendiendo A puertas cerradas Ah ¿Qué pasa? Que más Estás entrando A su colonia Y Y venís con una cámara En vivo Entonces No todo el mundo Va a reaccionar De la misma forma Guache el spot Podemos pasar Gracias, papi Gracias, papi Qué rico Yo también Buenas noches ¿Por qué no invitan? ¿Por qué no invitan, cabal? Vamos, vamos, vamos Vamos, pues Vamos, pues ¿Qué están haciendo aquí Ustedes? Vacilando ¿Podemos pasar? Depende ¿De qué? Un beso ¿Y por qué te sonrojas? ¿Y por qué te sonrojas? Por el beso Esta ¿Podemos pasar o no? ¿Quién cumpleaños? Con permiso Voy a pasar Vamos a celebrarle Vamos a celebrarle ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Vale, vamos a cantar todas A la cuenta de tres Uno, dos, tres Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Careverga Cumpleaños Cumpleaños Feliz Así es el vacil Aquí Solo de chivo Ah, vergón Hay marihuana Muchachos Bien, bien No Es de malo Pero el pastel Está bueno ¿A quién? Ajá Piropeando ya Qué chivos tus ojos Le dijo No, es que Enseña usted Yo los veo igual No a todos Algo incómoda La situación Qué buen spot ¿Eso es para toda la comunidad? No, es de la casa El patio ¿El patio? ¿Y por qué vos tenés patio, maje? ¿Y lo demás no? Lo sembró Lo sembró Estas casas valían más, maje Por el patio O sea, solo vos Puedes acceder aquí Bueno, se supone que Todos los que viven En la fila de río Podían acceder aquí Pero Es el patio Pero me lo agarré yo Pero me lo agarré yo Que vergón, la verdad Y todos ustedes son de aquí Vergón ¿Qué escucharon después del video Que vine a hacer la vez pasada? Un verbo de mierda Se alertó la gente Ese tipo Está bueno Bueno, ya no los incomodamos más Feliz cumpleaños Cuídense Ah, gracias No tengo ceja Sí, pues sí De una Pero mirá Sí, maje Qué vergón Que sacó a todos los vecinos Y dijo Este es mi espacio Mi techo Es hijo Que usted sea poderoso del lugar No, no creo Es que igual Si ves aquí hay otros espacios También Creo que cada casa Tiene su No, cada Cada fila de edificio Pero es que el hijo Si quieres quédate ahí Vea que hay otro espacio también Adiós usted Y está viendo tu envío Creo ¿Me está viendo? Mándeme 20 No, no Estos más son mareros Dice esta gente También Vos puta Porque se cubren No quieren salir Aunque son los más virales Que se hacen Bueno Ya aquí Volvemos al inicio A donde todo Donde comenzamos El video de hoy Mañana le tumban la jaula Dice Estos perros Si, pero si Recalco Recalco Quizá Eso que les estaba comentando Que Muy diferente El ambiente La primera vez Demasiado diferente De hecho Demasiado diferente Pero bueno Eso quizá Nos pasa por anunciar Bajuan Quizá la próxima Ya no vamos a anunciar A la colonia Que vamos a ir De un solo Es que si Por ejemplo ¿Cuándo fue que pasó eso también? Más que anunciamos En los urdes Fue más En los urdes Fue más Que yo anuncié Más Es puta más Llegó mucha gente Demasiada gente más Demasiada gente más Pero por lo demás Llega andá Alá Es parte de la Ibu Dice No te vayas a fornicar Dice ¿Quién? Había más gente Caminando en la calle El vuelo no lo viste No Visitando colonias sorpresas Dice A huevo Así que preparen Todos los negocios Gente ¿Cuándo otro cementerio? La próxima semana A ver Sábado 17 De febrero Hablar alunado En Sonsonate No me llega ¿Ya has ido a un alunado? No ¿De qué trata? Es como un toque En la playa Y solo la luz De la luna Mota Sexo No es mi vacío A ver Pregunta del millón Gente ¿Usted se la ha pasado bien En este live? ¿Sí o no? Llamadas telefónicas Dice Si quieren Si quieren bajemos Más acá Más abajo Si es que Más en Es que ha sido Un poco triste Más Tétrico Podría decir Porque ha estado Bien solo Más No sabemos Por qué realmente Puede ser Por la Porque había venido Más La gente se fue No creo No creo Que toda la gente Se conspire Ah Imagen ¿Crees? Si Imagen Si Gente Orale Si usted Se la ha pasado bien En este en vivo Si se la ha pasado De puta madre Ya sabe usted La forma de apoyar Este live Es con su donación Gente De esa manera Yo puedo seguir haciendo Esto cada semana Ya lo he dicho Y de hecho Lo he estado haciendo Gracias al apoyo Que ustedes me han dado En cada live Así que no me decepcionen De este gente No me decepcionen Los quiero ver activados Ahorita Los quiero ver ready Un atolito Queremos ver el rasta Dice Es que si es esto gente No siempre vamos a tener Las mismas experiencias Pero si vamos apoyando Quien quita la próxima vez Puede pasar algo Y la gente donde está Eso es lo que mencionamos Más que nos parece raro Si te fijabas Si te fijabas Que a los bichos soldados Se fueron ya No pero pues Obviamente Si es la hora Si es la hora No pilsen Ernovolo Dice Ese día había vela Por eso habían personas No pero no era una vela Así que importante Va Juan No Importante No seas así O sea No me refiero a eso Si no que no era Alguien importante Pues para toda la gente A eso me refiero Para su familia Si pues eso si va Ok Ok Bien Está raro Jake dice No tranquilo Primero en vivo que veo Esta vergüenza Tu vacil Gracias Bueno Que pedo Ya va Algo decepcionado Más Si esperaba Más acción Y es que Yo he venido Y siempre hay Más gente Yo creo que la próxima vez Lo que vamos a hacer Gente es no avisar Porque si veo que 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 ha cambiado bastante Como el ambiente El lugar De la diferencia De lo que fue El primer en vivo Al de hoy Hay mucha diferencia Mucha diferencia Y bueno Quizás nosotros Teníamos Teníamos grandes expectativas Y nos llevamos esto Pero por parte De la comunidad Muy bien Siento lo mismo La seguridad La tranquilidad La paz Se vive Y es la realidad Quizás a lo mejor De la vez pasada Que sentimos Que pues aún Habían como Esquirlas O espinas En la gente Que todavía podía Existir ese peligro Pero ya nos dimos cuenta Que no En su mayoría Bueno Allí anda gente ¡Tu madre! Allí anda gente Aquí tatuada Gente que Como nosotros Que nos vestimos Como ellos dicen No adecuado Pero No hemos tenido Ningún problema ¿Tu experiencia hoy TNT? Pues Un poco Solo Un poco solo Pero la verdad Que las pocas personas Que se acercaron Súper buena onda Y nada Ver que Todo está seguro Fíjate que Estos mages Que estaban chileando Ahí en su espacio Creo que eso No se podía hacer antes ¿Como quiénes? Como los que estaban En su Que estaban Ah Que estaban ahí tranquilos No jamás Jamás Los demás ¿Cómo se la vivieron? Los que nos acompañaron Tranquilos En paz Bien Pollo Tu experiencia ¿Cómo estuvo? Relax ¿Vos? ¿Vos que sos de aquí? Esto es normal ¿Vos sentís que es un día normal aquí? Sí O sea ¿La gente se va a dormir temprano? Sí Tipo 10, 9 11 de la noche O sea No es que haya ido Ha guardado la gente Sus puestos O no ha salido Porque yo ando aquí Es paja eso No Eso no O sea Siempre como hasta ahora Y vamos guardando Y todo eso Trabajamos mañana Dice que el man Jake ya ganó oficialmente Qué bueno Me alegro Muy buen ambiente Con Jake y TNT Bueno señores Recordarle que el día El día domingo Vamos a estar en vivo Con TNT Haciendo un podcast En mi canal Ahí queda Encabezado el canal de él Por si usted se quiere suscribir Ahí van a poder encontrar Muchos videos de él Las experiencias que él tuvo En el TNT Perdón En el Secot Las experiencias que tuvo También en diferentes colonias Pintando con compañeros ¿Verdad? Sí ¿Qué más pueden encontrar En tu canal TNT? Más que todo graffiti Pintando en todos lados Y últimamente que empiezo a hacer Como más contenido De viajes y eso Ok Bueno Algo que quieran decir En los comentarios Gracias Stephanie Por esos 10 Muchas gracias Lo mejor de la vez pasada Fue lo del Rasta Dice Baja en el edificio A Ya lo seguimos Venía a Popa Dicen por ahí Lo mejor de la vez pasada Lo vuelvo a leer Visita Vista Lago Dicen Dos talentazos Tan lindo TNT Dice Stephanie Nada perro Dormir ya Anda montes Bueno Muchos comentarios más Gente muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron Esta vez Gracias a todos los que nos acompañaron Aquí Un aplauso para ustedes Por favor Por haber venido Gracias TNT Por haber formado parte De esta experiencia Gracias Juan Por ser nuestra cámara La verdad muy dedicado Y gracias a mi amigo Aquí que nos acompañó Algo que le querrás decir a la gente Que como un mierda Órale Eso Maravilloso para cerrar Bueno señores Si usted se lo disfrutó Se la pasó bien Deje ahí Su suscripción Suscríbase al canal de TNT Deje su comentario al final Y cuéntenos Cómo se la vivió Con nosotros ¿Qué onda Pazía? Además Este Nada Los espero el domingo Con TNT Y mañana también conectados Así que bien Nos vamos Chau chau Bye bye Sayonara